¡Ey! ¡Ey! ¡Hola a todos! ¡No, estábamos hablando de Pokémon! ¡Al soluto! Ha sido la última vez que vamos a hablar de Pokémon. Tuve que poder hablar de Pokémon sin recordarme de eso. Bueno, gracias a todo el mundo. Bueno, chicos, ¿cómo estáis? Si alguno acabáis de llegar. ¿Estáis bien? ¿Bien? ¿Buen día? ¡No! ¿Quién tiene un buen día? Otro día más. El 14 de marzo de 2020 otra vez, ¿verdad? Yo ya no los cuento con calendario. Yo ya los cuento con palos en la pared. Bueno, pues vamos a ver si... En blanco y negro mientras llueve en el exterior. Dice Erin que guapas, ante lo cual estoy completamente de acuerdo. Esa es Laura. ¿Es Laura? Es Laura. ¡Ah, es Laura! ¡Ah! Como nunca la veo en el... En el chat. Ok. ¡Ah, es a Laura! Sí, nuestra Laura. Bienvenidos a Bastion Bay Guardians que es nuestra movida de superhéroes. Tengo a estas personas maravillosas aquí preparadas para hacer la superhéroicidad. Y a Draco. Y a Draco. Está guay porque no lo he hecho yo y de vez en cuando está bien que no lo haga yo. Varias cositas. Primero vamos a jugar a Icons que es un juego difícil, muy difícil de encontrar en España que esperamos reactivar el interés y que de pronto alguien decida volver a reerlo porque está muy guay. Quiero agradecerle a Steve Kenson que igual nos está viendo ahora mismo. Escribió este libro. Thank you so much for helping me get a hold of this, Steve. Y gracias a Cristina que nos ha hecho este layout. Como siempre, nuestra diseñadora gráfica favorita. Y esta semana, ¿qué tenemos esta semana, Lelicia? Esta semana tenemos... Mañana hay la cosa, ¿no? La cosa de... Mañana hay la cosa. Mañana hay la cosa en la que hacemos un mashup que sería más de superhéroes en realidad pero bueno, mañana hacemos un mashup con todas gamers y Klau les va a dirigir un Honey Heist pero en vez de Honey van a ser croquetas y en vez de osos van a ser pugs. Y no sé, yo creo que eso ahora hay que verlo porque va a ser una mamarrochada suprema y puede estar muy divertido. Es correcto. Va a ser la primera vez que Klau dirige. Creo que es... No, en el público. En el público. Ha dirigido otras veces ya. El sábado tenemos posiblemente la finale del Mortal Más Débil. ¿No os lo queréis perder? Va a ser lo último... El broche final, la explosión de horror y risas... Y luego la explosión literal. Y luego la explosión literal. Nos ha estado amenazando Laura con que ha estado preparando cosas y... No sé. Y yo creo que... porque insistí en amenazándonos con pasar un rato. Sí, sí, sí. No me amenaces con un buen rato. Y el domingo tenemos la segunda... El domingo. La segunda sesión de esta tercera historia de la Crónica del Dios Máquina que estamos jugando con Rocío. Sí. La Ciudadela Invisible se llama la historia. Ya comienzan las cosas a ponerse interesantes y grandes. Me miros. Eso dijo ella, por otro lado. Ajá. No lo has hecho tú, ¿verdad? Estás haciendo así porque no has podido decirlo tú. No, no. No, porque lo estaba anticipando. Mi mente ya... Ya estaba lo va a decir. Y luego tenemos que avisar que la semana que viene va a ser rara. No la tenemos todavía cerrada del todo. Va a haber recios seguro. Va a haber strad seguro. Pero no tenemos muy claro qué más va a haber. ¿Vale? Romingo seguro. Pero ya veremos. Y desde aquí le quiero pedir perdón, Cristina, porque he roto su overlay de algún modo. No sé cómo. Así que ya lo arreglaremos. No pasa nada. No pasa nada. El logo de Bastion Bay está ahí. Lo he puesto como dos veces en el mapa y ninguna aquí. No sé. No sé qué he hecho. Ah, vale. Luego lo arreglo. No pasa nada. Vale. Pues vamos a empezar, ¿no? Vamos. He escrito movidas. Si os parece bien, pues yo las cuento y si... Y si algo no os encaja, me paráis, ¿vale? Bienvenidos a Bastion Bay. La que medio mundo llama ciudad de los héroes descansa a ambas orillas de una enorme bahía en la que desde el norte desemboca el río Mercy, un vestigio artificial de principios del siglo anterior. Los rascacielos a ambos lados de la bahía parecen estar estirándose para verse mutuamente por encima del agua, imponentes y aparentemente eternos. Las calles anchas entre ellos bullen 24 horas al día de tráfico intenso, comercio de lujo y esa versión apresurada de la vida que tiene la gente que vive para tener mucho dinero. Mientras enormes barrios que en cualquier otro lugar serían considerados ciudades en sí mismas, se extienden despacio a su alrededor, como si el capitalismo salvaje de los centros neurálgicos de la ciudad se estuviese derramando despacio. La ciudad es como un pequeño mundo en el que si tienes mucha suerte puedes elegir el tipo de vida que deseas en función del de lo cerca o lejos que vives de Crimson Heights, el distrito financiero. Pero son los héroes de la ciudad los que le dan su identidad. Uno que no puede pasar el día al este de la sexta sin ver al menos dos o tres de ellos, subidos a una farola o volando por encima de las calles o deslizándose en vehículos que parecen de ciencia ficción o simplemente viajando en el metro y haciéndose fotos con sus fans, la población metahumana de Bastion Bay es tan parte de la cultura local como los saxofonistas callejeros o las furgonetas de comida mexicana. Clover está en un autobús mirando sin apenas ver un monitor en el que normalmente denuncian algunas noticias enternecedoras del día junto a las novedades más calientes del apasionante mundo de la movilidad urbana. Hoy, sin embargo, parece no hablar más que del aniversario. Se cumplen 24 años de la muerte de Legacy y habrá actos durante todo el día. Es un día señalado pero la mayor parte de gente para la que el día será igual que el resto de días salvo por las abundantes calles cortadas empieza a pensar secretamente que igual deberíamos empezar a celebrarlo solo una vez cada cinco años o así. Tras lo que parece una eternidad esperando a que el autobús pueda girar a la derecha en la esquina de la cuarta con December Avenue decides que caminar las ocho manzanas que te quedan será más rápido que esperar a que el autobús avance. En cuanto bajas el vehículo y te incorporas a la marabunta de gente que camina hacia el sur sacas el sándwich a medio comer que habías guardado en el bolso antes de subir al bus y lo mordisqueas distraídamente mientras caminas a paso rápido. A mitad de camino giras una esquina y las cuatro manzanas restantes se convierten en siete de nuevo al desviarte por tus callejones favoritos. Entras en una lavandería de mala muerte en la que no hay nadie a estas horas ni a ninguna otra hora que hayas visto y abres con tus propias llaves una puerta al fondo de la sala. Bajas unas escaleras y cruzas un túnel recto de casi 200 metros que casi nadie conoce mientras te terminas un plátano y te pones tu máscara. Y finalmente tras subir otro tramo de escaleras y abrir otra puerta apareces en la sala que hay detrás de la recepción del edificio que ahora se conoce como el Faro cuartel general de los Bastion Bay Guardians. Kyle, el recepcionista oye el ruido a su espalda y se levanta apresuradamente. Kyle es un tipo alto delgado muy moderno con un traje gris. Tiene el pelo largo recogido en un moño y gafas de pasta. Se levanta de su sitio donde no hay nadie en la recepción. Gira se mete por el pasillito. Clover ¿Qué hora son estas, tía? Perdón, perdón, perdón. Ya lo sé, llego tarde. Sí, lo siento. Que son 55 minutos hoy. ¿Quieren saludar? Quieren saludar por aquí. Creo que... Algo tendré que hacer. 55 minutos hoy, Clover. Ya, bueno, es que ya sabes el tráfico y es que tengo que dar rodeo para que no... Pero, ¿qué rincha el jefe? Hoy ha venido... ¿Por qué? Sí. No lo sé, creo que quería estar con Sykik un rato otra vez. Pero estaba en tu agenda. Miraste la agenda, ¿no? Sí. Sí. No miraste la agenda. Mira, como te pille... Como te pille el jefe. Vamos a ver, ¿cómo hacemos para que parezca que llevas aquí toda la mañana? Pues lo primero es no quedarme aquí. Me voy corriendo al gimnasio o algo y desde luego vengo agotada. Vale, vale. En el gimnasio estaba hace un rato Nergal con la mujer de rojo. Mira a ver si finges que llevas un rato corriendo. Sí, sí, sí. Ningún problema. Tira para arriba. Corriendo. Te mira a marchar otra vez. Vuelve a su puesto. El faro es un edificio antiguo que se ha comprado entero. Ha sido comprado por Dex Industries, vuestro patrocinador. Y tiene un ascensor que lo recorre entero. El gimnasio es una de las plantas más altas. Una de las... Está como en la octava planta, así. Y... Y bueno, el ascensor va particularmente despacio. Es antiguo. y sube por el edificio como un balón de baloncesto siendo digerido por una serpiente. Y mientras tanto, Nergal. Sí. Es ligeramente incómodo hacer ejercicio frente a un enorme ventanal que da al exterior. Sin camiseta. Eso es como tu opinión. Sí. Pensando en marcharte cuanto antes a leer libros y con la mujer más dura que has conocido jamás mirándote sin moverse. Pero sigues corriendo. Los indicadores de la cinta frente a ti dicen que has alcanzado tu récord de aguante de estas dos semanas largas que llevas con entrenamiento intensivo. Por un momento sientes una brevísima punzada de orgullo. Pero no tarda en desvanecerse en el océano de pensamientos a los que dedicas tu cerebro mientras corres en esas malditas cintas. Tú no ves mérito real en tener un cuerpo ligeramente más en forma que otras personas. La mujer que te observa probablemente no ha sido amable con nadie en su vida. De modo que tu pequeño logro se pierde como un pedo al viento. Los ojos oscurísimos de la mujer de rojo el único nombre por el que la tratas te observan fríamente detrás de un enorme antifaz negro y bajo unos cuantos mechones una impresionante melena de pelo cano. Lo único que sabes de ella es que solía ser una superheroína en tiempos de Legacy que la gabardina roja y negra que lleva pesa al menos 30 kilos entre artilugios y blindaje y que todos esos artilugios son los revólveres gemelos más increíblemente grandes que has visto en tu vida. Cuando la máquina finalmente termina el programa te tiende una toalla te dice simplemente ¿vale? y se marcha de la estancia sin más. No te morirás sonriendo, ¿no? En este momento entra Clover en el gimnasio. Un poco sofocada porque vengo corriendo. Hola, hola, buenos días. Llegas justo a tiempo. ¿Tiempo ¿tiempo para qué? ¿Para que se vaya todo el mundo? Para no estar aquí con ella. Bueno, bien, supongo. La mujer de rojo es vuestra entrenadora. Se mantiene vuestro tono físico, vuestro entrenamiento con armas, entrenamiento de combate, todo lo que tiene que ver con darse de hostias. ¿Sí me ahorro que me eche la bronca por llegar tarde? Dios, qué mierda todo. Me voy quitando la cazadora, cambiándome de ropa o lo que sea, todo muy desastre, poniendo las cosas ahí en una esquina y me pongo a resoplar apoyándome en una de las máquinas sin encenderla todavía. Que mañana, joder. Vas a fingir bien que llevas un rato corriendo ahí, ¿no? Voy recogiendo el desastre. No te mataría a organizarte un poco. ¿Por qué llegas siempre tarde? Bueno, ya sabes cosas que hacer de la vida. No vivo cerca y transporto público. ¿Puedes permitirte un cochecillo o una pequeña nave? Yo qué sé, algo, Clover. No, 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 no. Organízate un poco, te lo digo en serio. No, sí, tengo que organizarme, pero estoy intentando llevar una vida normal aparte de esto. es difícil. Llevo una semana intentándolo, es difícil, necesito un poco más de tiempo, pero me organizaré. Al fin y al cabo, estoy aquí, he llegado, ¿no? Sí, y he venido corriendo, así que apunto a cómo hacer ejercicio. Dinero, lo que necesitas es el dinero. Arregla la mitad de los problemas. Me llevo a estar a la lavandería. Nergal sale del gimnasio de forma bastante apresurada y más o menos siete u ocho minutos después está luchado, la ropa ha sido llevada a la lavandería y todavía te tiemblan las piernas del esfuerzo de haber hecho ejercicio cuando llegas, cuando empiezas a ojear tus libros en la biblioteca. ¿Qué clase de temas estás leyendo? Ahora mismo probablemente esté leyendo algún tutorial para reestructurar un poco las librerías, algún do it yourself. Hay alguna que se está cayendo un poco y vale. Llevas una cantidad de tiempo irritantemente corta leyendo cuando alguien golpea la puerta abierta con los nudillos en un gesto cortés tras el cual entra en la biblioteca sin más. La doctora Keegan es la psicóloga del faro, una mujer joven que es la antítesis de la mujer de rojo. Es una persona insultantemente inteligente, objetivamente atractiva, de conversación pausada y muy dulce. La clase de persona que cuando te presta atención te hace sentir que no necesitas la atención de nadie más en el mundo. Se acerca a ti con calma, observando los artefactos exóticos que atornan la estancia con auténtica curiosidad. Leopold, buenos días. Doctora. ¿Qué tal? No suele venir porque quiere algo, necesita algo, le puedo traer algo. No, me gusta pasear a la primera hora antes de las citas. ¿Recuerdas que hoy tienes cita conmigo? Ahora sí. Ya te perdiste la anterior y la anterior a la anterior. Si no lo supiera, si no te conociera, pensaría que estás intentando esquivarme. Mucho lío. Montando todo esto, la biblioteca me ha costado espero que sea una moto. ¿Pero está todo bien? ¿Estás contento? ¿Cómo se podría estar mal aquí? ¿Libros? ¿Gente? ¿Dinero? ¿Qué tal con la gente, por cierto? Sobre todo con los otros guardias. No hemos hablado mucho. ¿No? Lo justo. Unos van, otros vienen. Estamos todos esperando algo. No sabemos el qué. Pues eso no es vida, así que si necesitas hablar, sabes dónde estoy. ¿Vale? Sí, en su consulta. Que tengas un buen día, Leopold. Se da la vuelta, pasa al lado de una bola del mundo clásica, montada en una estructura de madera, le da una vuelta y se marcha. Cuando le da una vuelta suenan tintineos de botellas y vasos dentro de la... Trilita. Cada una de las tres mesas del comedor del farro podría albergar a doce personas cómodamente y siempre te has preguntado por qué. Si todo el personal habitual del edificio más los cinco guardians más el propio Pietro Dex, su secretaria y sus cuerdaespaldas decidiesen comer a la vez en esta estancia, en total apenas seríais veinte personas hoy en día. Ahora estás sola en la enorme estancia, la clase de soledad efímera y real que tienes en un hospital o en los pasillos de la universidad durante las clases en la que te daría vergüenza hacer ruido al caminar, si no fuera porque oyes la voz de Arthur cantar una vieja canción de Linkin Park a pleno pulmón desde la cocina más allá de las vitrinas de comida. Además de espacio para casi 40 personas, el comedor tiene comida para otras tantas, aunque la razón de eso sí la conoces. Eres tú. Frente a ti, en la mesa, más allá del informe que estás leyendo y el libro que estás consultando, cuatro platos llenos y tres de los que ya has dado buena cuenta forman tu desayuno. Y con suerte no necesitarás comer más hasta después de pasar por el gimnasio dentro de una hora. Con una sonrisa por la enésima nota a la que Arthur no llega, vuelves a poner tu atención en el informe mientras masticas el primero de, con suerte, muchos trozos estofados de buey del día. Los resultados del análisis de tu muestra de madura ósea no parecen revelar nada que no supieras ya. Suspiras y decides dejar la decisión de si enseñarle el informe al doctor Favreau o ocultárselo para la val del futuro. Las puertas del comedor se abren súbitamente y por un momento recuerdas que hoy el señor Dex está en el edificio y que has venido a desayunar con tu look habitual. mallas, zapatillas deportivas, su ladera enorme y vieja de la universidad, un lápiz en la oreja que más tarde creerás haber perdido y el recuerdo vago de haberte lavado la cara. Por suerte, no es tu nuevo jefe el que entra en la sala. En su lugar, ve llegar a Tuercas, el robot ayudante de Calliope, deslizándose sobre las orugas de metal que le llevan de acá para allá por todo el edificio. Además de las herramientas que lleva por todo el cuerpo y la tonelada métrica de pegatinas, chapas y amuletos que Calliope le suele poner, trae un pequeño cinturón de cuero colgado del cuello con el color naranja corporativo debajo de su cabeza alargada y plana. En su pecho, una pantalla te muestra la cara de Calliope, que es una chica de extendencia europea con el pelo largo teñido de morado. ves detrás de ella lo que reconoces como el taller del edificio. Perfectamente podría haberse acercado pero te han mandado a Tuercas porque te han mandado a Tuercas. ¡Ey, Tirita! ¿Qué tal? ¡Ey, Piki! ¿Qué me traes? Tengo lo que hablamos. Tuercas es así. Se saca de encima de la cabeza el cinturón y te lo tiende. Lo cojo y lo examino. Tiene todo lo que he pedido. Tiene toda una serie de tubos a lo largo de esto en vertical. La mayor parte son normales pero hay algunas con algunos efectos divertidos. Ya me dirás ya sabes que estás sin probar con tus poderes así que ya me dirás qué tal y no se lo digas al jefe que está por aquí. Sí, lo que me recuerda es que a lo mejor debería ir a cambiarme. Así un momento ves que se gira hacia algo y tuercas a ver te mira y ves a alguien porque te dice sí, definitivamente deberías. Vale. Pero bueno, creo que está en el otro momento con Sidekick. No te preocupes. Tienes tiempo. Termino súper rápido y ¿a qué hora era esto? No lo sé. No sé qué planes tiene pero ya sabes que de pronto te convocan a reuniones y se impacienta si no estáis. Así que vale, vale. Pues voy a coger todo lo que pueda coger que no me mache de los platos. Voy a guardar lo que den notas así y coger el cinturón y me voy a ir. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, A ver, a ver, a ver, a ver, la sala de prensa del faro es la clase de lugar en el que te sientes cómoda. Tiene un pequeño escenario para que muchas personas miren a una, con un atril desde el que podrías hablar al mundo entero y a la vez esconder una chistera con un conejo dentro. La iluminación es suave y las gruesas cortinas son de un color neutro, un marrón que recuerda al barro seco y parece hacer todo lo posible por rechazar la atención. La sala se amplia con espacio para las 60 sillas plegables que ahora descansan apoyadas en las paredes. Frente a ti la periodista parece interesada solamente en los aspectos terrenales de tu vida. De tu infancia, tu pasado en el espectáculo, tu rutina de entrenamiento, el día que conociste a Pietro o a tal o cual estrella de cinturón. Estás acostumbrada en realidad. Con la llegada de las redes sociales la fama ha perdido un componente de adoración. Antes Zeus bajaba una vez por década, engallaba a alguna mujer y nueve meses después había un famoso nuevo. Ahora la fama es una escalera en la que todo el mundo está y los de abajo quieren saber que los de arriba también son humanos. Le das a esta mujer lo que desea, una anécdota embarazosa, una época, una épica, una sacrificada. Os reís juntas como si fuerais amigas aunque los focos apuntan hacia ti y la ignoran a ella. Pero sus últimas preguntas revelan que no es la clase de periodista que habías asumido. No del todo. Para terminar, dice como una leona que ronda la gacera más joven, sabemos que aunque el grupo inició su actividad oficialmente hace ya 16 días, todavía no ha llevado a cabo ninguna misión, ¿es correcto? Así, así es. Se rumorea que es una cuestión de imagen, que el señor Dex no quiere que su equipo lleve a cabo misiones tan peligrosas que quizá no pueda completar con éxito ni tampoco tan triviales que parezca que no son competentes. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Mi opinión es que hay muchos grupos de superhéroes en esta ciudad. No queremos pisarle el terreno a nadie, queremos esperar al momento adecuado para hacer algo que realmente hable a la gente de Bastion Bay. Somos el grupo de superhéroes que va a ocuparse de esta ciudad a partir de ahora. Somos la guardia de esta ciudad. Queremos hacer algo especial. Al siguiente te sonríe. Una última pregunta y sé que está muy ocupada de modo que le agradezco una vez más su opinión. Como sabe, hoy hace 24 años de la caída de Legacy de modo que hay toda una generación de jóvenes incorporados ya a la vida social y económica de la ciudad muchos de los cuales han votado ya en dos o tres elecciones que no recuerdan el evento y lo que significó. Usted misma y yo lo recordamos apenas. Las encuestas nos dicen que es un sector demográfico que cada vez más opina que las leyes de convivencia con superhéroes de la ciudad alientan e incluso perpetúan la propia existencia de supervillanos que a su vez hace a los superhéroes necesarios en primer lugar. ¿Cuál es la posición de los Guardians y de usted en concreto en esto? Como nuestro nombre indica lo único que queremos es proteger a la ciudad. Siempre va a haber gente que se aproveche de los demás siempre va a haber gente que use sus capacidades y sus habilidades para pisar a alguien más débil pero siempre va a haber héroes que se enfrenten a ellos y que eviten que las personas normales es que un ciudadano normal se vea amenazado por estas fuerzas malvadas. Mira a su cámara ¿lo tenemos todo? Se levantan. Muchísimas gracias señorita Nácar ha sido un placer soy fan desde hace mucho tiempo te he estrechado la mano. ¿Has estado en alguno de los espectáculos? No, sobre todo he leído los libros y los artículos. Es algo fascinante todo lo que ¿cómo pasó usted? ¿Cómo hizo la transición a la vida de los metahumanos? Es muy interesante. Muchas gracias por su tiempo de verdad no quiero robarle más. Gracias, gracias por todo. ¿Cree que he oído que está aquí el señor Dex? Sí, eso eso tengo entendido pero es un hombre ocupado como ya sabrá y no sé si estará disponible para una entrevista pero estoy segura de que si su oficina llama al departamento de prensa de... Sí, lo hemos hecho unas cuantas veces pero también entiendo es mi trabajo no se preocupe muchas gracias. Vamos a hacer una cosa intentaré hablar con él a ver si podemos convencerle. Se lo agradecería mucho. Una tarjeta. Una entrevista estoy imaginando algo humano algo cercano con colores poco saturados historias de su infancia quedaría muy bien. Por supuesto estoy segura de que quedará perfecto. Muchas gracias. El equipo se recoge y va saliendo de la sala al mismo tiempo que tú. Sabes que estás en una de las plantas inferiores la primera o segunda no tienes planes ahora mismo tienes nada que hacer lleváis bastante tiempo esperando como ya se ha mencionado a que pase algo. Vale pues imagino que tendremos alguna sala de estar o algún lugar donde podamos descansar pues me voy a ir hacia allí voy a estar esperando allí. Ahora que coges el ascensor para subir el de la pelota ¿no? Sí. Te encuentras dentro con trillita ¿qué tal? Que va cargando mil cosas ¿necesitas que te lleve algo? No, no, no voy a cambiarme porque ¿qué tal? Bien, bien muy bien la prensa ya sabes No No lo sé pero me imagino que será agobiante Sí Vamos a esas cosas No, por eso por eso me encargo yo No me pasa ¿Sabes cuándo va a venir el señor Dex? No No llevo la agenda de Pietro Dex la verdad es que no tengo ni idea de cuándo va a venir Cuando él quiera supongo cuando se canse de jugar con sus juguetitos ¿No te cae muy bien? Sí ¿por qué no? Es nuestro jefe ¿no? Sí o sea sí pero no sé es es un señor guay ¿no? No está mal Bueno a ver quiero decirla o sea yo entiendo que tú ya eras famosa de antes pero a mí me ha dado todo esto entonces para mí es bastante guay no quiero parecer que no aprecio lo que lo que ha creado y la oportunidad que nos ha dado en absoluto No quería no Simplemente me refería a que cuando Pietro Dex está en el taller y tiene una herramienta muy cara en la mano se le pueden pasar las horas como si fueran minutos Ya bueno ¿tú crees que debería ir a cambiarme de ropa? ¿tú crees que me va a molestar? Deberías deberías ir a cambiarte de ropa No pero nada quiero decir este conjunto está muy bien tiene pinta de ser muy cómodo pero si queremos dar cierta imagen algo un poco más adecuado quizá Vale Estoy mirando la botonera en plan Muy bien este punto va a estar pero finalmente ¡ping! Finalmente llegáis a... ¡Mira! ¡Mira! Si necesitas cualquier cosa ¡Sidekick! Estas en el sótano en una habitación cuyas paredes de plástico y escasos muebles que aún huelen a aglomerado nuevo y al cartón del que salieron hace muy poco son de colores suaves y cuidadosamente elegidos para ir a juego con tu cuerpo de metal gris claro azul oscuro naranja intenso El resto de héroes de tu equipo son en el mejor de los casos indiferentes a este esquema de color que os han impuesto para ti no significa gran cosa Sentado frente a ti Pietro Dex sostiene una cartulina ¿Y esta? ¿Qué ves aquí Sidekick? Pregunta Como en las 12 tarjetas anteriores tienes la tentación de responder una mancha de tinta simétrica respecto de su eje vertical Como en las 12 tarjetas anteriores te resistes sabes que no es lo que quieres escuchar No entiendes mucho de la naturaleza humana todavía pero de algún modo sí que la percibes y Pietro te mira de un modo especial cuando hace estas sesiones como si no existiese nada más como si lo fueras todo de un cierto modo Sus ojos azules parecen hacerse más grandes y su habitual mueca a la de un hombre que siente que lleva el peso entero del mundo entero en los hombros se convierte en una sonrisa trémula que siempre está lista para asomarse unos labios estrechos rematados con unos dientes blanquísimos Las canas alrededor de sus sienes y en su barba normalmente traicionan su edad pero es obvio lo joven que parece cuando consigue algún resultado interesante contigo solo tienes que decirle que ves una mariposa o una calavera o una pequeña hoguera No sabes exactamente lo que es tener un hijo y tampoco te importa demasiado pero crees que él siente un poco contigo lo que puede ser ¿Qué ves? Dos perros corriendo Interesante Mira hacia una pared en la que hay un cristal enorme un espejo muy grande Quita la cartulina coge otra ¿Qué tal con los demás? ¿Estás relacionándote? ¿Estás integrando bien? Supongo ¿Cómo son cuando interactúan contigo Sidekick? Normales ¿Hay algo que necesites? ¿Hay algo que te gustaría? No Bien ¿Y esta? Un lago Su móvil suena Lo saca Lo consulta Disculpas un momento tengo que hacer una llamada Se gira Se acerca al espejo y leyes y leyes susurrar algo Finalmente de los minutos se gira Es el día Sidekick Le da un botón y empiezan a sonar las alarmas del edificio Ya sabes cómo va en cinco minutos en el tejado sala de la habitación todos los demás allí donde estabais empezáis a escuchar este sonido estáis entrenados habéis hecho esto este simulacro en otras ocasiones tenéis en el piso de arriba del todo está el helipuerto en el balcón y justo antes hay una planta en la que hay unas salas individuales en las que podéis cambiar en las que tenéis todo vuestro equipo actual con lo cual ¿Alguien quiere hacer algo antes de salir corriendo para arriba? Yo voy a estar en el momento en el que os sale la alarma voy a estar peinándome así ¿Así? No ¿Qué aspecto tienes? el de alguien a medio vestir porque acaba de empezar la alarma pelo súper alborotado solamente estaba con el top puesto a medio subir los pantalones mientras estaba poniéndome cera en el pelo y cuando he oído la alarma he escupido el cepillo de dientes y me he ido corriendo para luego volver a entrar y coger el cinturón luego y salir otra vez corriendo Vale ¿No te más? Yo estaba en la ducha porque me rendí muy pronto de hacer ejercicio y dije si salgo y justo me ha pillado quitándome el jabón así que estoy en plan de mierda 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 me quito el jabón con la toalla como puedo me visto rápido torpemente salgo con una bota en la mano aparte de que eres creo que la única de los cinco que lleva más cara en el edificio ¿Qué aspecto tiene? Sí para duchar te la quitas entiendo soy más o menos alta unos 70 y algo complexión media no se me ve especialmente fuerte se nota la grasilla en las caderas formas así más o menos femeninas y bueno lo que podéis ver de mí normalmente es este trazo de la cara que es piel bastante oscura rasgos así como más o menos redondeados aunque la mandíbula es un poquito más cuadrada a lo mejor y pues no sé unos morritos muy monos así la nariz chata y ancha y poco más podéis ver o sea el pelo negro lo suelo llevar en una cresta que si la máscara me cubre me cubre gran parte del cráneo y por aquí sobresale una cresta de pelo negro rizada Vale Ergal estabas en la biblioteca claramente ¿no? Sí ¿Cuál es tu reacción? Dejo el estoy ya muy acostumbrado a estos dejo el libro me voy con a power walking me doy la vuelta relativa calma me doy la vuelta vuelvo a coger el libro me lo llevo me pongo el traje oficial cojo las tres lanzas y subo Vale y me falta Nakar que estabas yendo hacia la saga de estar sentándote Sí Nakar es eficiente rápida llega a la zona de los vestuarios se cambia suspira un poco con el traje especialmente con la elección de colores no es lo que está acostumbrada pero se lo pone se asegura que está impecable y sale a la zona del heliporto donde les donde les espera qué pinta tiene de regal también se me ha olvidado y y Nakar ¿Drago? lo mismo dale dale Nakar también es es una mujer negra pero no lleva máscara va a cara descubierta no todo el mundo sabe quién es y de hecho o sea es lo que lo que la trajo aquí tiene el pelo bastante corto muy espeso cortado en un corte muy 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 recto muy ¿cómo definirlo? Geométrico sí por decirlo de alguna manera un poco geométrico sí lleva un los uniformes son más o menos diferentes siguen todos los mismos colores habíamos quedado ¿no? todos los uniformes son distintos ¿habéis trabajado con el equipo de diseño de Vex Industries para que sea para que estén guapos y sean funcionales a la vez? digamos que si lo miras si lo miras un poco de lejos puede parecer el traje de un mago de salón la chaqueta es un poco larga es rollo levita la camisa tiene cuello alto y una de las manos lleva un guante y la otra no la otra va desnuda nergal nergal es blanco feo generalmente en días te identifico espiritualmente con nergal generalmente en días de mucho sol tira más a rojo que a blanco tiene pelo es pelirrojo además tiene el verdad que comí todo el rato en plan he dicho tiene pelo it's me hasta aquí he llegado hasta aquí he llegado tiene bastante vello en el pecho que se suele suele asomar por todas y cada una de las camisetas que se pone pero últimamente se tiñe el al negro el pelo del pecho no voluntariamente pero no es muy bueno y siempre insiste en teñirse él solo no va a ningún sitio o al menos nadie le ha visto teñirse ni nadie le ha visto ir a ningún sitio tiene el pelo rizado pues enterrizado y media media melena vale sidekick tú subes directamente en el ascensor que tienes en el otro lado hay una esto hacia arriba y eso en la última planta cada uno tenéis una especie de digamos que es un cuadrado la planta está dividida en cinco para que cada uno tenga un pasillo con sus cosas su uniforme tal y cual y todo y cuando pasáis a una especie de pequeña sala en la que una puerta os lleva al exterior y una escalera de metal que resuena bajo vuestros pies os sube hasta el helipuerto donde el el caza el avión de despegue vertical que Pietro ha comprado para vosotros os espera ya y él está delante todavía mirando el móvil todos bien todos bien todos preparados para qué el banco central está siendo atacado todavía no sabemos muy bien por quién no sabemos muy bien por qué no sabemos con qué intención ni nada pero lo descubrimos por el camino vale el briefing en el en el cacharro tenéis el equipo de descenso avanzado es increíblemente caro cuidadmelo bien y que sea guay por favor va a ver cámaras a ver todo está aquello ya cordonado quiero una operación perfecta vale tenía que ser hoy cuando todo el mundo va a estar mirándonos es el día perfecto el aniversario no quién no quiere ser legacy quién no quiere bueno no os muráis no os muráis no morir no quiero a nadie muerto vale no en serio tened cuidado cuidándonos de otros si todo irá bien vale vamos 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 el avión es yo digo es un cacharro tiene tiene más sabéis el el coche este de Elon Musk que es todo vértices todo todo es dentro del mundo de las naves espaciales súper guapas que despegan verticalmente y os llevan donde queráis digamos que es la gama baja la versión de Aliexpress si aumentáis despega y cruza la ciudad por el camino tenéis un monitor en el espacio en el que estáis todos con los cinturones puestos y en él veis imágenes del banco es un banco que está un poco al noreste del faro el acentado comptero dice que no he hecho el banco está en Tacker Walk cerca de la plaza Legacy es un edificio grande blanco que conocéis bien con una un espacio enorme en el recibidor con ventanillas individuales para es un banco a vieja usanza y sabéis que es un banco que tiene su propia cámara de seguridad su propia reserva de oro y en las imágenes lo que veis básicamente son imágenes de helicóptero y veis el edificio un cordón policial alrededor y figuras volando alrededor figuras que parecen negras la reportera no sabe qué está pasando y dan noticias genéricas comprobáis vuestras comunicaciones ¿qué sabemos de la misión? nada sabéis que hay alguien atacando el banco el piloto os dice la movida habitual las prioridades son que no haya bajas civiles que no haya daños materiales y que y luego salvar a la gente del banco y que y si están intentando llevarse algo pues evitar que se lo lleven ¿vale? ¿Tenemos algún tipo de visión rollo calorífica o algo de eso que podamos ver dentro del edificio? me temo que verás está el dinero del señor Dex y está el dinero de los inversores del señor Dex ponerle una cámara a este pájaro de visión térmica es dinero de los inversores del señor Dex y los inversores del señor Dex no están muy convencidos de toda esta movida de los superhéroes así que de momento estamos con el dinero del señor Dex mientras pilota el tío lleva por la ciudad ¿no deberías acercarse en pilotar? nada llevo haciendo esto toda la vida no pasa nada mira ¿quieres hacer un barrel roll? la madre no 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 si ya habrá gente abajo haciendo los vídeos cuanto más espectacular que ya sabéis que mejor no os preocupéis os tenéis que poner el equipo de defenso si Trilita los equipos de defenso están ahí al lado detrás de la la cosa que se abre y bajas y sales la rampa de defenso la rampa del pago de carga la rampa de la botega del avión futurista wow estoy súper tranquila con este hombre que parece que maneja muchísimo sobre terminología de aviones vale nos ponemos en la equipo de descenso ¿qué implica el equipo de descenso? el equipo de descenso son cinco literales jetpacks ok vale creo que he usado uno de estos sirve solo para descender o es un equipo de descenso o de descenso si te pones boca abajo estamos hablando del dinero del señor Dex yo no me jugaría la vida que los jetpacks funcionen to flama una mochila de acme con una mochila que la aprietas y sale un muelle por transparencia el encargado de recargar de combustible soy yo y no me acuerdo de cuándo fue la última vez que lo hice la madre que te pongo va a trabajar el rol para el otro lado ¿cómo se llamaste pavo? ¿qué sale en el pecho? ¿qué es lo que se llama? ¿qué puedo volar? un poco el primero es Axel ¿cómo? Axel Axel claro no podía llamarse de otra manera el nombre más molón para el señor más molón seguro que se llama José Antonio pero ¿era eso o Margarita? guau Blanca rub rub se parece fatal por tu parte obviamente estáis bastante cerca del banco el edificio a vista de pájaro en un caza pues estáis a un momentito el avión frena en el aire la rampa se abre frente a vosotros el aire empieza a moveros el pelo y la ropa venga chicos vosotros podéis estoy en un par de terrazas más para allá tenemos un punto de aterrizaje con más de manzanas suerte bueno me ha dado no me he entrenado con esto en mi vida Clover te ayudo salto detrás de ella claro claro cojo a Clover y le hago replicar sus poderes y cojo volar ahora los dos tenéis vuelo nivel 1 yo te cojo la mano así como yo voy caminando hacia el borde doy un paso y me dejo caer recto completamente no tardáis en a medida que bajáis no tardáis en ver las figuras que vuelan alrededor del del banco además en este momento empecéis a ver disparos algún tipo de arma de energía que sale veis figuras humanas subidas a lo que parecen pájaros de metal de los cuales salen disparos disparos de algún tipo de arma energética que golpean el cordón policial de vez en cuando algún coche no parece que haya habido daño en ese momento pero estáis cayendo y esta gente está a vuestra izquierda dando vueltas alrededor del banco mirando así puedo estimar cuántos son sí awareness vale ¿cómo iba esto? a ver si tiro un dado de seis los desafíos son cogéis la habilidad o poder que yo os diga y le sumáis un dado de seis y me decís el resultado ¿vale? todos los desafíos van contra también una tirada mía ¿vale? con lo cual todas las dificultades son variables siempre que mi tirada es un dado de seis más la dificultad que yo establezca para esta acción ¿vale? muy bien creo que hay que notar que he cogido un dado con los colores que guay pues esto es en total doce vale ya me ha salido un once con lo cual lo que tienes es un punto más que es un grado es un éxito moderado ¿vale? uno o dos si tú tiras uno o dos puntos por encima de mí tienes un éxito moderado tres o cuatro tiras tienes un éxito mayor cinco o más tienes un éxito masivo ¿vale? y con un éxito moderado te haces a la idea no solo ves que hay al menos siete de estos señores volando alrededor del edificio sino que por cómo desde dónde estás por cómo está la entrada del banco sabes que hay más dentro se lo comunico telepáticamente a la gente no sé si tengo que hacer algo más para usar telepatía pero no si no quieres hacer nada que alguien resistiría no espero que no resistáis a mi telepatía solo os estoy contando la gente que hay seguís cayendo a plomo bueno activamos la movida la cosa estáis volando clover y nargal entiendo que que vais a simplemente deslizaros volando hacia el suelo o si podéis usar también la movida no 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 yo voy a coger y voy a aprovechar la mierda esta para propulsarme ajá y voy a propulsarme hacia donde están volando esta gente vale y os habéis a los demás lo que voy a hacer pero estoy muy confundida quiero interceptar a uno de estos señores y esto lo digo mientras estamos ahí muy a lo loco vale no sé si hacerlo así a pelo o utilizar mi mi poder de tu poder tiene que nivel tiene seis el de la probabilidad sí el de control de probabilidades es como si tuvieras seis puntos para hacer seis cosas que manipulen las probabilidades a tu alrededor vale realmente la explicación es esa si lo haces hasta seis veces luego tendrás que recargar el poder vale ves a uno que efectivamente empieza a girar hacia hacia la izquierda que quizá si lo coordinas así bien podrías interceptar en el aire voy a utilizar mi poder solo por porque si hay porque quiero probarlo vale quiero es que os vamos a explicar vale cuéntame cuéntame ya sabes que ahora ahora no es tanto un acto de coordinación sino de potra básicamente para ti o mala suerte para él como lo quieras voy a poner buena suerte para mí porque lo que quiero hacer es que coincida si bien yo a lo mejor no soy súper buena calculando cómo podríamos interceptarnos sí que va a coincidir que nos interceptemos y no solo eso sino que además le quiero agarrar de la que va rollo agarrarme a él que no me pueda disparar y aprovechar su movimiento estás estás volando quieres interceptarla en el aire pero ves que no te va a salir ha calculado mal no estás acostumbrada a este cacharro pero de pronto uno de los motores falla giras en el aire y se enciende otra vez y justo el giro coincide de forma que corrige tu trayectoria y chocas en el aire con él le quieres agarrarme me has dicho sí es que no sé si está sujeto rollo tiene los pies súper sujetos o tal pero son como gliders rollo el buen deber de Spiderman de Marko es lo que me estaba imaginando por eso me imagino que tendrá los pies sujetos de algún modo si está demasiado agarrado pues me voy a quedar agarrada a él y si no pues le desmonto de la cosa tu intención es agarrarle y con tu inercia si no está agarrado tirarlo y si está pues quedarte agarrada vale pues tira tu fuerza wow considero considero que la tirada de o sea que el golpe de suerte lo has usado para coincidir con él sin tirar vale sí vale es un total de 7 te gana te gana el sí sí espérate que mire yo vas a su ficha aquí le vas a agarrar y justo te agarra él a ti da una vuelta en el aire con el con el glider y te lanza hacia el centro donde están los demás estás volando ahora mismo hacia hacia la puerta digamos hacia lo que sería el edificio acercándote donde están todos los demás que lo rodean vale vamos a tirar iniciativa gente todos sí un dado de 6 me gusta la coordinación ok 6 pifia ¿cuánto? 5 más la coordinación sí no sé es que se acabó un 6 y tengo un 7 me falta sidekick 7 y me falta 9 clover 9 ok Tririta vas tú primero vale yo también quería intentar alcanzar a uno de los señores en monopatina aéreo y intentar derribarle creo que voy a utilizar mi poder de aturdir de stunning para hacerle ahí según estoy bajando hacerle engancharse con las piernas un jibiri jibiri para intentar desequilibrarle y boom tu poder de stunning tiene que ver le puedes poner el aspecto de tierras tiene que ver con tus otros poderes o es otra movida digamos que tiene algo que ver por el por el hecho del equipo que llevo llevo unos guantes que tienen unos refuerzos metálicos para poder dar hostias porque tengo un 3 en fuerza entonces tengo un pico de fuerza vale y y de lo que de lo que me aventajo es de la coordinación que tengo soy muy ágil y muy rápida y muy culebra entonces más que tunearlos lo que hago es confundirlos para luego boom vale el punto precioso vale intención es tirarle a este del sí vale sí monopatín aéreo vamos a hacer dos tiradas vale una de coordinación para ver si le si le alcanzas otro 13 ya te digo yo que sí y una con con tu poder vale porque le va a intentar resistir aturdir creo que iba a ver es coordinación eso es coordinación coordinación contra coordinación vale lo tengo delante otro 13 no bueno pues también lo consigues el efecto de aturdir es que se tira que no pueden moverse en no sé cuántas cada turno vuestro es una viñeta vale una ronda entera vuestra y mía es una página y pues una sesión entera es un es un número vale la terminología va un poquito así sí aturdir has tenido has sacado un 13 ¿verdad? sí tienes un éxito mayor el objetivo no puede realizar acciones hasta que pasen tantas páginas como tu nivel de aturdir es cuatro vale pues tiene cuatro rondas enteras que este tío está cayendo cae se choca en el suelo un momentito vale les toca a ellos vais a empezar a recibir disparos en general como clover está más cerca vas a vas a recibir vas a recibir dos de ellos David en segunda vale son ataques de distancia ¿de acuerdo? las ataques de distancia son siempre coordinación contra coordinación ¿de acuerdo? ¿lo ver? sí la coordinación de estos te van a disparar dos de ellos ¿vale? con esas armas de energía que están usando sí estaba mirando lo del Danger Sense sí si tienes Danger Sense en vez de coordinación tiras tu sentido del peligro vale ¿cómo va? ¿cómo va? o sea sientes lo que va a pasar ¿no? sí es un poco sentido arácnido imagino yo vale vale pues tira eso en vez de coordinación este señor este señor este señor ha sacado un 12 este señor ha sacado un 7 que es un fracaso masivo así que nada ese no te da y el otro también es un 7 tira tú 9 9 9 sí espérate sí vale tampoco te da todas las todo lo que está haciendo todas las tiradas que os hagan en vuestra contra las podéis resistir ¿vale? normalmente pues eso o bien con coordinación o con un sentido del peligro como en este caso o con peleas que estáis peleando activamente ¿vale? tenéis infinitas reacciones de ese tipo durante cada página a menos que os pase alguna cosa como por ejemplo el tío que acaban de turbo tirar al suelo probablemente no se pueda defender si le atacáis ¿vale? monstruos eh los otros varios se van a acercar y uno va a dispararle a a Trilita o no o si coordinación tienes que tirar contra los ataques a distancia a ver contra los ataques a distancia siempre coordinación contra los ataques cuerpo a cuerpo exacto contra los ataques cuerpo a cuerpo lo que tengáis más alto coordinación o pelea o córdase eh 11 nada nada tampoco te ibas haces un tirabuzón con tu jetpack que de momento parece estar funcionando bien y están apreciando acercarse a vosotros ¿vale? un poco todos le toca a Clover has perdido un poco el control estás girando hacia el hacia el centro hacia donde vienen ellos ¿vale? estás bastante rodeada ahora mismo vale pues vale sí ¿tienes a qué altura están? ¿eh? ¿a qué altura están? ¿están todos como a la misma altura? ¿o? los móviles todos entre 20 y 30 metros de altura ya que tengo algo de vuelo voy a utilizarlo para dirigirme un poco mejor sí puedes detener el jetpack y te quedas volando y puedes colocarte como tú quieras y voy a intentar aprovechar un poco la inercia para pegar a alguno de ellos de la que bajo intentando a la vez salir un poquito del centro vale tengo creo que tengo dos en artes marciales pero no estoy segura porque las especialidades estas de el rango de especialidades y esto no me queda muy claro como no worries iba a puntuar pero preocuparse las especialidades en concreto de artes marciales están en una página ahora vale básicamente si tienes nivel 2 sumas más 2 a todas tus tiradas de pelea que hagas en las que las artes marciales sean relevantes vale por ejemplo disparar con un fusil de fracturio con un tirador pues igual no cuadra pero una pelea estoy en el aire y le quiero pegar una patada o más que pegar una patada de la que voy así como pues darle con el pie en la cara con la botana vale hacer la típica patada voladora en jetpack la típica lo típico sí pues tienes que tirar tu prowess tu pelea vale muy bien más 2 porque tienes vale lo del bueno lo miramos luego vale lo de las especialidades por favor porque tengo un puto cava mental que vale no te preocupes vale 11 13 13 es un éxito moderado en este caso si ves las reglas de pelea en el resumen que os pasé un éxito moderado inflige el daño normal ya está vale un éxito marginal hasta la mitad ¿eh? ¿cuál es el daño normal? tu daño normal atacando cuerpo a cuerpo es tu fuerza que tengo poco pero bueno vale son 3 vale ¿esto era el mismo tío que se te ha quitado encima antes o era otro? yo creo que es otro porque ha ido un poco ahí como he podido no sé vale pues 3 de daño a este muy bien ¿algo más? eh no de momento no estoy todavía si no me da bueno pues viendo esto supongo que voy a intentar lo mismo de volar hacia uno de ellos para intentar derribarlo vale lo mismo vamos a hacer una tirada primero de coordinación para ver si consigues alcanzarle en el aire vale 10 no te mueves pero pasa de largo consigues esquivarte tienen más experiencia que vosotros esta gente utilizando estos aparatos se nota de modo que estás en el aire estás expuesto y no tienes a nadie que atacar a corta distancia vale pues si estoy abajo efectivamente hay un montón de policía que no está abriendo fuego todavía y detrás de ellos hay una enorme multitud que están ya mira a los nuevos mira mira están haciendo fotos haciendo vídeos y todas las movidas vale pues nada si no tengo a nadie cerca yo creo que aquí lo dejo vale una cara vale imagino que el banco tiene ventanas así es y sabemos que tienen rehenes en la primera planta tienen rejas a partir de la segunda vale sabemos que tienen rehenes o sea sabéis que lo lógico es pensar que hay rehenes vale nos ha informado la policía todavía tenéis la policía abajo desde la zona perdona sí es legal que intervengáis en esta situación no sí 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 y la policía debería colaborar si les quieres preguntar algo o comentarte la situación o hablar con ellos o quieres pelear primero o lo que tú quieras vale voy a bajar donde está la policía voy a hacer un descenso elegante y un descenso mazo de guapo con tu con tu levita saludar a la gente busco a la gente de mayor rango que pueda ver es un capitán de allí capitán ¿cómo está la situación en el interior? ¡Nácar! ¿son los guardias? sí pero es un poco urgente lleva siendo hora ¿no? joder en las calles que las calles no veas cómo están ¿tenemos rehenes en el interior? sí todavía no ha salido nadie no sabemos cuánta gente había trabajando pero quien estuviera cuando han entrado los nazis sigue ahí dentro nazis ¿no? de acuerdo son nest son básicamente super nazis odian la libertad son como todo buen supervillano mercenarios de élite que se venden a cualquiera que pueda pagar y quiera sembrar caos son la mayor mierda por favor dadles todo lo fuerte que podáis de acuerdo la puerta principal meto la mano en el bolsillo la chaqueta saco una varita de mago y entro por la puerta principal y empiezas a caminar hacia la puerta principal perfecto vale vale me regalo vale ¿cuántos hay fuera? ahora mismo hay uno que está cayendo que dentro de poco se dará una torta contra el suelo que le ha pegado Trilita hay otro que está disparándole a Clover y hay uno que acaba de esquivar a Sidekick y hay como cuatro más no, tres más son seis más uno no he utilizado vale y Nacar está entrando ¿no? Nacar está de momento hablando con la policía vale venga despejemos esto coge una de las lanzas se la tiro al que está atacando a Clover vale ataque a distancia es coordinación contra coordinación a menos que tengas algún poder para lanzar lanzas not yet vale bueno si yet llevas un yet llevas un yet nueve la coordinación la coordinación de este tío ¿has dicho nueve? sí es un éxito moderado le haces tu daño en este caso le haces el daño de tu fuerza o el material de la lanza lo que sea superior no hemos hablado nada de la lanza así que tengo el daño que haces es cuatro vale el nivel de material de la madera más o menos vale yo sí que quiero hablar contigo de las lanzas un día vale no te preocupes le has atacado al mismo que había atacado antes sí al que estaba atacando a Clover creo vale algo más tú ves como desde desde el jetpack de algún modo Nergal lanza una lanza que se le clava en un hombro a uno de los de los nazis estos ahora lo veis un poco mejor llevan llevan jumpsuits negros con protecciones en las articulaciones rojas cascos que parecen de motorista y simbología simbología en rojo también que da mal rollo dices es una esvástica no pero es que se ve es que se ve algo es que es como así no se usan los símbolos célticos tío no sé como que me rechina de algún modo en teoría no sabes es como porque ese triskeles de ese color tío algo quieres decir nada que llevan triskeles cabrones crazy celtas rilita es su turno yo vale una vez que ya tengo en mi poder el super monopatín de de los nazis voladores voy a como yo se montaré monopatín estás encima del cacharro y te has subido al glider o sea era el objetivo de tirar al tío lo apruebo totalmente haz una tirada de internet rollo vengadores claro 10 te apoderas del cacharro básicamente se mueve con los pedales no tiene muy claro cómo se dispara con tu experiencia no me interesa disparar pero con mi experiencia en monopatines esto es canon me ha dicho hace un rato cómo puedo hacer a trisita más noventera lo tengo literalmente literal mensaje ilegal mensaje de las 9 y 6 minutos en extremis ahí por lo punto me quedan así un par de segundos gestionando el centro de gravedad me da mi peso para ver más o menos cómo coño se mueve esto y voy a intentar hacer un rodeo al banco para ver si hay alguna ventana desde donde la que se pueda ver el interior del banco y ver qué está pasando dentro cuánta gente hay cuál es la situación más o menos vale esa es a volar por norma general en una viñeta os podéis mover un nivel de distancia la distancia aquí va por cuerpo a cuerpo no estoy cuerpo a cuerpo pero podría llegar a estar cuerpo a cuerpo en una ronda no puedo llegar a cuerpo a cuerpo en una ronda pero podría tirarle algo no podría tirarle nada pero le veo y ya ni le veo vale son los 5 niveles entonces podéis desplazaros de un nivel a otro en un turno vale así que si te da para dar un rodeo giras alrededor del banco haz una tirada de consciencia awareness a menos que tengas algún poder de percepción de algún tipo 9 hay un una no es una no es una no es una ventana el tiene una cúpula encima del banco vale rollo Capitolio y en ella hay algún tipo de puerta de servicio por la que ves salir a alguien corriendo por el tejado vale alguien sale cierra y sale corriendo ok vale haciendo la escalera de incendio ¿tenemos alguna forma unos coms o algo para no tener que estar gritándonos? yo diría que sí esto es y si no la la tele se puede establecer como comunicación telepática así podemos hacer una LAN mental ¿tienes alguna extra en telepatía? no porque de los que había la verdad es que me pareció entonces entiendo que es unidireccional como siempre de ti hacia nosotros como siempre podéis intentar salir de la ficción salir de vuestros números de vuestros poderes para hacer cosas que vuestros poderes en principio no pone la ficha que pueden hacer pero pensáis que podrían por ejemplo si Clover quiere forzarse a ver si es capaz de establecer un enlace telepático entre todos en lugar de monodireccional lo puedo intentar ¿vale? para eso tenéis que apoyaros en alguna cualidad pero ya llegaremos a eso ¿dicen que ha parado la música? es posible si yo se la tengo bajita y no la yo no si se ha parado yo no digo nada vale no sé por qué las listas de reproducción han dejado de dar la vuelta que te oigo bien no agrada acaba de volver a poner yo ahora estoy oyendo dos canciones a la vez ah que bien vale porque todavía no te habrá acabado lo anterior te jodes te quiero un montón pero te jodes eso blanca ¿vale? una persona salir por el tejado no te da tiempo a más en esta ronda en esta página ¿vale? vale los nazis este gana un o sea este lleva una página ya inconsciente estos van a empezar van a empezar a volar aquí los tiros a Teletra no porque se ha quitado el alcance pero los otros cuatro van a volar primero un tiro cada uno vamos a ver Nacar coordinación cada uno vale vale mi poder de reflejo dice que reflejo los efectos de un ataque un ataque durante la página defensivo ¿qué poder es? pone reflection reflejo puede rebotar los efectos de un ataque de vuelta al atacante este el poder como reacción vale pero esto sí si te doy vale entonces primero coordinación ¿no? ok nueve este te da vale y te hace coño eh cinco de daño vale entonces no puedo usar este el el poder sí no puedes puedes usarlo lo que pasa es que lo máximo que puedes reflejar es tu nivel de poder vale 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 ¿y cuánto me ha hecho? te ha hecho cinco tienes que hacer una tirada vale eh con el con el poder con el nivel del poder correcto nueve vale nueve es un éxito mayor con lo que el ataque es reflejado de vuelta impacta al atacante automáticamente sí pero eso me lo quité solo puedo no puedo devolverlas solo tengo el límite de que solo puedo vale o sea el tiro ¿cómo lo haces? ¿qué aspecto tiene? ¿qué pinta tiene esto? pues de hecho cuando veo que están disparándome le doy un golpe a la varita que se abre se convierte en un palo en un bastón lo hago girar y eso hace que rebote la el disparo es como un rayo rojo de energía como un blaster de Star Wars que te lo he disparado hacia el cielo vale eh Nergal también coordinación ¿vale? vale 7 eh te da te hace 5 de daño retrasado el tiempo le evito vale control del tiempo vale eh eh por favor del control del tiempo es un poder de estos que decida el problema de otro estoy estoy imaginando como hacerlo no te preocupes vale te echas 5 de daño ¿verdad? sí vale 10 10 eh el ataque te da te da te da en el pecho y sientes como parte de la vida se te escapa y ves como el universo se detiene a tu alrededor y vuelves atrás y el como en la escena de la de Star Wars en la que Adam Driver lo para en el aire ves el rayo apartarse de ti y giras con el con el poder que le has que has absorbido de de Clover te puedes te puedes mover en el aire y te mueves un poco hacia la izquierda mientras el resto del universo está literalmente congelado y el rayo te pasa rozando y se aleja de ti vale te advierto que las consecuencias de eso cuando falles serán tremendas ¿vale? sí sidekick 5 no esta te da son 5 de daño uff vale recordatorio de que tenéis una forma de recuperar vida por medio de la fuerza de voluntad ¿vale? normal lógicamente me falta me falta Clover la de la coordinación puedo seguir usando el Danger Sense ¿no? sí sí es pasivo 12 vale pues nada sin problema este doble sentido este sexto sentido doble sentido sexto sentido que tienes te hace apartarte de un tiro que viene por la espalda ves este este rayo cruzar hacia hacia el banco golpear el mármol del muro un trozo sale disparado y los dos que quedan van a ser también para Clover y Nargal Clover primero otra vez madre otro que esquivas sin problema sin legal seis este ni siquiera te da empiezas a ascender con con el jetpack Clover es tu turno primero recordar que tengo el límite de que cuando use mi habilidad mi potra mi potra va a joder un poquito a algún aliado mío no tiene por qué ser un personaje jugador un aliado no puede ser cualquier policía genérico número tres por ejemplo porque antes no lo usamos se me olvidó voy a utilizarlo para dar mala suerte a algunos de los hijos de puta que nos están haciendo putos nazis putos nazis y no sé te escribo como quiero darle mala suerte vale básicamente mira las cualidades ya os he explicado lo que son son pequeños descriptores que pueden ser desde la filosofía de vida de tu personaje hasta el hecho de que está cachondo ese día ¿vale? cualquier circunstancia que puedas describir con una palabra o con varias palabras se la pones ¿vale? entonces tú cuando usas este poder lo que haces es darle una una cualidad a algo y utilizarla en tu favor entonces por ejemplo motor arrascado o diarrea explosiva o ¿vale? lo que se te ocurra básicamente en ese sentido eres todopoderosa seis veces por partida ¿vale? hay que tirar hay que no hay que tirar de hecho con toda la probabilidad no no simplemente tengo seis es básicamente como como la la determinación solo que no gasto determinación creo puede activarse como un esfuerzo mejorado y red que te beneficien vale mala suerte para incrementar la dificultad y desafío de otros vale sí en general hay una tirada implicada pero pero el hecho ocurre el hecho en sí ocurre vale vale como ¿cómo funciona este poder en clover es decir es es voluntario entiendo es voluntario sí vale y ella imagina lo que va a suceder y sucede o solamente provoca algo y ese algo le beneficia ¿tú qué crees? yo creo que sí que imagina algo porque si no sería hay un poder que es solo suerte que supongo que eso sí que será más en plan de pues has tenido buena suerte en lo que sea y esto no esto es control de la probabilidad exactamente ya controla la probabilidad de las cosas está controlando algo entonces yo me imagino que puedo decir ese patinete volador cosa que va por ahí va a fallar una pequeñísima cosa que va a hacer que pierda estabilidad o lo que sea se suelta un pequeño cable vale pues voy a coger a este señor y le voy a decir que tiene la cualidad patinete estropeado ¿vale? y vamos a ver dentro de un rato qué significa eso y bueno el límite eso ya lo pones tú voy a ver si se estropea el de el de trilido también un poco igual le pasa lo mismo no de momento no de momento está bien está todo bien me lo quiero llevar como un souvenir vale psychic vale se podían hacer proezas gastando puntos de determinación ¿no? necesitas siempre una cualidad primero tenéis que encontrar o provocar una cualidad en estos malos o en el entorno no vale para añadirle un extra a uno de mis poderes por ejemplo en lugar de usar una cualidad usar un poder propio puedes usar una cualidad propia vale ¿alguna de tus cualidades crees que es suficiente para apoyarte en ella en la ficción? sí yo creo que sí la de hecho para servir para este caso concreto creo que podrías ser útil porque lo que quiero es ayudar al resto a costa de mi propia vale no te importa ponerte en peligro y entonces eso es vale esa es la cualidad que eliges como tienes una cualidad en la que apoyarte déjame ver exactamente cómo iba esto puedes activarla o bien gastando un punto de determinación o bien aceptando un problema o bien gratuitamente en algunos casos que no son este vale vale mi intención es poder dar poderes a distancia en este momento porque yo no puedo darlos sin tocar generalmente el extra de a distancia existe entonces vale pero eso es la ventaja primero necesitamos saber cómo vas a activar la cualidad puedes elegir entre gastar el punto de determinación o ponerte en peligro de ti mismo vale entonces yo creo que ahora mismo me sale más a cuenta lo del punto de determinación porque ya estoy bastante mal de vida vale entonces la cualidad está activada hemos activado tu cualidad de vivo para servir bien entonces ahora tienes que elegir de la lista de ventajas y en tu caso eliges Michi en tu caso eliges la proeza sí elijo lo de a distancia poder usar el empowerment a distancia poder usar el empowerment a distancia tú además tienes burst o sea que yo tengo burst puedo darles a todos a los que estén en un cierto área en el rango que me digas yo burst lo veo rollo escopeta en plan en un cono estáis ahí os doy el poder vale en el rango que me deseas en mi salida Trilita por lo menos no está está a tomar por saco investigando vale y Nakar está ya empezando a caminar hacia hacia el banco así que se lo podrías dar a Clover y Nergal vale perfecto mi intención es como me he comido un tiro analizar el tipo de daño recibido y darles absorción de daño a ellos dos para este tipo de daño sería tres puntos a uno y cuatro al otro puedo hacer así que porque puedo repartir siete yo creo que de momento parece que Nergal se las ha apañado bien solo así que le voy a poner cuatro a Clover y tres a Nergal cuatro de qué poder perdón absorción se llama el poder absorción si reciben daño se le resta al daño recibido el número del poder vale absorción de energía en este caso del tipo de daño para este en concreto vale 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 pues sidekick eso es la primera vez que hace esto notáis no solo notáis vosotros conocéis vuestro poder los poderes se sienten de alguna forma se se viven de una forma única es como lo contrario de un dolor fantasma es algo que tienes y los demás no y sentís como de pronto tenéis algo nuevo tenéis algo nuevo en vuestro interior no sabéis exactamente muy bien qué es pero pero ahí está vale Nergal nivel 3 Clover nivel 4 vale eso correcto le toca a Nacar te puedes mover de toda forma sidekick si quieres indicarme algo respecto a tu movimiento me gustaría alejarme un poco de las hostias porque no estoy alejarte ligeramente de las hostias está bien perfecto Nacar quiero entrar en el banco cruzas caminando las puertas están cerradas están cerradas de empujo se abren empujas se abren y dentro hay un nazi con un fusil que te apunta y te intenta disparar tienes tiempo de reaccionar tú porque estás en tu turno vale voy a usar mi poder de control mental vale y le voy a decir ¿por qué no dejas el arma en el suelo? vale pues tienes que hacer una tirada de tu poder contra la fuerza de voluntad de este señor vale perfecto voy 10 vale es un éxito moderado ¿de acuerdo? correcto control mental con un éxito moderado significa que tiene la calidad controlado vale vale puede utilizar alguna de sus cualidades para recuperarse si quiere en su turno de todas formas sí vale 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 pues si baja el arma y te dice claro sí ¿por qué no? la situación es la siguiente hay rehenes de rodillas alrededor de los mostradores los han sacado de detrás de los mostradores los han arrodillado ahí está este señor solo con ellos y hay restos de destrucción por una escalera a tu derecha que probablemente lleven a a la caja fuerte o lo que sea vale ¿ha dejado el arma en el suelo? no la sigue teniendo pero no te apunta vale ¿algo más? si no va a hacer nada más no me quedo en principio no te detrás vale 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 la primera lanza era amarilla cojo la segunda que es roja vale y mientras avanza hacia el hacia el banco cubro nuestra entrada el que esté atacando a alguien del grupo o el que está a punto de hacerlo si hay alguien en vuelo intento derribarle hay varios en vuelo a tu alcance si quieres dos de ellos están heridos una prioridad el que esté atacando o a punto de atacar a alguien ves a uno que está girando hacia Clover vale y ves a Psychic en una posición un tanto vulnerable está además está hecha humo por un hombro vale pues protejo a Psychic vale pues haz un ataque con coordinación si quieres joder cinco una lanza que sale disparada vale solo se puede hacer una acción por turno y moverse o algo así si acción y moverse vale te vas acercando hacia el banco si vale Tirlita me habías dicho que había visto una puerta y había alguien saliendo de esa puerta es alguien en tuyo que es un nazi armado ¿eh? es un nazi armado es una persona que está saliendo estás un poco lejos me voy a me voy a acercar voy a ir en dirección hacia esa puerta mientras mientras voy acercándome quiero ver si hay algo o sea que hay alrededor de o a o a esa puerta o sea me lo estoy imaginando rollo una futea con una puerta de acceso sin más algún tipo de no sé la típica pilar así de ladrillo que es una chimenea o una salida de vale para ponerlo entre él y tú o para cubrirte o para explotar para reventar reventar pero en verdad que hay quiero según me voy acercando quiero ir estudiando la dirección en la que está yendo él la trayectoria en la que estoy yendo yo imagínate el tejado como rectangular vale y en el centro y en el centro hay una semisfera eso es en esa semisfera hay una parte que es piedra recta en la que hay una puerta de metal por la que él ha salido y he empezado a correr hacia un lado vale en busca de unas escaleras que están en el otro extremo cuando te acercas ves que es un señor con traje medio calvo y con barba vale entonces voy a me acercas hacia él o hacia la puerta me voy a acercar hacia la puerta por la que he salido vale el tío huye están dentro van a la cámara ya ya gracias se tira se tira cordialísimo voy a aterrizar y voy a quitarme el es que no voy a soltar ni de coño vas a aterrizar vas a aterrizar blanca o vas a entrar volando en esa cosa voy a hacer las dos cosas voy a ir y justo cuando esté en la puerta voy a saltar para seguir corriendo para no perder la inercia mientras voy a hacer como un ollie que es el vale así vale cogerlo y no soltarlo nunca más golpear la puerta con el hombro mientras hay una escalera que baja a partir de quiero ser un poco más sigilosa no quiero hacer mucho ruido porque quiero intentar llegar a algún sitio desde donde pueda ver lo que es la sala principal del banco para poder hacer yo mis estudios vale perfecto les toca a los nazis dos de ellos van a atacar a ti pinta mal un 8 y un 6 los dos son éxitos marginales los dos te hacen la mitad de daño así que en total te hacen 4 de daño vale vale veis los rayos golpeando el cuerpo metálico de sidekick que empieza a dar vueltas con el jet con el jet hacia abajo otro está girando y cuando va está girando hacia hacia nergal y cuando va a dispararle ocurre algo que no que no esperáis que es que lo que parece ser una pértiga hecha de bambú le golpea en el en el costado y le tira y le saca del parín empieza a caer y detrás veis a pandemonium que gira gira el bastón en el aire y cae al suelo y hacia arriba para saltar otra vez otro más va a atacar a a clover tira sentido de peligro 10 nada entiendes percibes demasiado bien a esta gente y otro a a nergal he sacado uno alguien quiere explicar quién es pandemonium pandemonium o pandemonium pandemonium por supuesto vale venga dale pablo vale pues pandemonium es igual alguien la conoce de su vida anterior como la panda del zoo de bastión bay anteriormente conocida como meilin y bueno pues parece ser que algo ocurrió se comenta que un organismo simbionte que viniera un meteorito o unos experimentos genéticos que alguien estaba realizando o lo que sea le ha otorgado ciertos poderes que utiliza obviamente para luchar contra el crimen y para crear todo el bambú que pueda desear viene tiene una ramita de bambú en la boca y lleva una túnica y un cinturón negro y el bastón de bambú está mirando hacia arriba a ver como como salta por el siguiente es el mejor es el mejor es el mejor día de mi vida es tu turno a mí me has dicho sí perdón tengo un gato intentando beberse mi agua yo voy a hacer una cosa lo primero me he vuelto a leer todo lo de telepatía esa vez lo he leído entero puedo vincular mi mente a un número igual a mi nivel de poder así haciendo como un mental switchboard para comunicarnos switchboard vale los switchboards son lo que es la centralita es la centralita o sea no puedes conectarles entre sí pero puedes enviarles mensajes que dice que dice Trilita que que dice Trilita que hay un señor que dice Trilita que hay un señor que dice Trilita que hay un señor nada que el señor no importa que da igual que no era una así un momento por favor eso quiero estar haciéndolo no sé si puedo hablar mi mente a un androide o lo que sea sidekick sorprendentemente sí sí sidekick es un es no sabéis mucho de sidekick por lo que os han explicado es una inteligencia artificial avanzada en un cuerpo en un cuerpo robótico vale pues entonces tengo comunicación con todos los del equipo vale y lo que voy a hacer ¿cuántos cuantos señores nazis hay volando por ahí? hay uno que ha tirado antes Trilita hay otro que ha tirado ahora Pandemonium quedan 4 o 5 dos de ellos echan humo por algunos ataques que las habéis hecho ya otro tiene una lanza clavada y se la está quitando todavía quedan sus buenos 4 o 5 pero ya parece que han llegado los refuerzos vale lo primero pregunto a Nakar ¿cómo van las cosas por ahí dentro? los renes parece que están bien ¿hay alguien hacia las escaleras que van hacia el sótano quizá? vale pues voy a ver si nos encargamos primero de los de fuera tengo que decir esto en voz alta la iniciativa de Pandemonium es 3 eres un panda no sabes mucho me parece mucho me parece el suelo se ha caído y está haciendo así ¿os acordáis el día aquel de una señora cuyo trabajo era como barrer pandas y se la agarraban a las piernas ha pasado una señora y el panda se ha entretenido agarrándose a él barría pandas enteros el simbión te está cagándose en todo mientras tanto soy la noche soy el pero no no se te oye nada ahora que todo el mundo ha empezado a sacarle fotos al panda y está pasando todo lo que si la gente pasa ya de todo no importa una mierda la pelea ya vale voy a ver si puedo distraer de algún modo a los cabrones estos para que no sigan atacando a a sidekick que me parece que está un poco mierda y no sé voy a volar y voy a intentar agarrarme a a uno de ellos directamente agarrarme a él o al patinete o lo que sea para ver si luego le puedo desequilibrar o oye puto gato no no se le había nada es que se estaba viendo mi agua pues eso no sé que tengo que tirar coordinación sí vamos a tirar coordinación enfrentada primero a ver qué pasa tirar vuelo no entiendo que el vuelo entre 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 los jetpacks y tal no creo que seis sí llegas hasta él estás en trayectoria para alcanzarle qué quieres hacer exactamente pasada en la tráquea agarrarte a él agarrarte quiero agarrarte a algo ya sea a él o al patinete vale no delante de los cañones vale no 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 los cañones están en el en el propio patinete si te agarras a él no para para desequilibrarle y para joderle un poco la vida aunque no le haga daño vale tira tu fuerza a ver qué pasa no dejad de poner gifs de pandas en el chat porque así no puedo trabajar vale llevo mucho tiempo sin dirigir y esto es demasiado adorable para ignorarlo el último está literalmente así yo no puedo dirigir rol así vale si Adela has sacado un 8 vale detienes te agarras a él y y las equilibras el patinete sale volando y empiezas a caer los dos vale ok sidekick estás en la mierda bien me da tiempo a vamos tengo movimiento suficiente para bajar y entrar al edificio para eso no pero igual para usar el tu caída más el jetpack para caer para entrar por la puerta quizás sí vale pues voy a intentar parece fatal este es el mejor gif es el mejor gif ¿por qué hay un gif de un panda recibiendo disparos láser y cubriéndose con una mesa tío esto es increíblemente apropiado no puede ser espera que lo voy a poner en el abierto o algo porque esto es maravilloso no voy naciendo de nadie porque existe ese gif tío vale sí perdón decías algo antes de los pandas intentar caer por la mesa por la puerta sí quieres sí vale tira coordinación mangra bueno ni tan mal 8 vale sí que os digo la la verdadera cosa que deberíamos estar haciendo en cuanto a tanta coordinación y tal es que debería yo haberle asignado a los jetpacks un poder en plan vuelo 4 y entonces lo usáis vale lo podéis elegir utilizar vuestra coordinación o 4 porque tenéis las dos posibilidades vale si me vuelvo a equivocar en algo así me lo corregís por un momento piensas que que vas a darte una hostia tremenda pero finalmente consigues controlar este cuerpo nuevo tuyo lo giras y para cuando golpeas las puertas y se abren estás de pie resbalando por el mármol de la sala y ves a un tío que está bajando un arma frente a Nacar y a Nacar con su bastón mirando hacia hacia el pasillo de la derecha vale y estás dentro ¿de acuerdo? muy bien sin hacerte daño ni a los días Nacar eh sí Nacar eh alargo la mano derecha y repito tu arma por favor ah sí perdona este tío le tocaba antes perdona perdona antes de eso cuando este tío le tocaba sí suelta el arma en el suelo sí no 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 se preocupe señorita la cojo ¿necesita algo más? eh sí por favor salga la policía y entréguese ahora mismo voy a hacer otra tirada contra eso ¿vale? vale joder qué mierda pues ¿sabe qué? llevo mucho tiempo pensando en dejar esta vida tirada hacia tirada hacia la puerta por cierto perdón ¿qué es lo que están buscando exactamente? ahí abajo no estoy no estoy seguro el jefe está abajo gracias ¿su nombre es el jefe? el jefe se llama Fabel Fabel que vaya bien tu nueva vida eh igual gracias esquiva esquiva Psychic te hace así con la mano para hacer un high five Psychic no se lo devuelve no va a arrasar se hace así a sí mismo y sale por la puerta le quiero muchos más ah no es así y sí esto no era tu turno porque o sea tenías que hacerlo porque a mí se me había olvidado ver si si la soltaba tu turno es ahora esto es lo que hemos hecho en el turno de esto tendría que haberlo hecho en el turno de él vale mi turno entonces va a ser eh dirigirme a la gente a los rehenes ¿cuántos son? hay como nueve o diez personas vale eh esperen aquí por favor porque fuera todavía había algunos disparos y quizá no sería seguro del todo que salieran eh hay un poco de pánico la gente el director el director está arriba todavía en su despacho eh nos encargaremos de ello tranquilos miro a Psychic y señalo hacia las escaleras le tiro el arma de hecho coges el arma del coges un arma de energía que no sabes escuchar muy bien y allá vas y vamos para abajo ok eh Nergal vale queda gente por ahí volando ¿no? quedáis Clover y tú aquí peleando contra gente que está volando Clover está cayendo agarrado a un nazi por cierto ok eh tengo a Pandemonium cerca Pandemonium está en el suelo y tú estás volando todavía vale eh bajo si puedo bajar me cruzo con Pandemonium si eh no sé si tengo que gastar determinación o algo así eh veo que están cayendo en mal de mala forma o que lo tiene controlado eh Clover si Clover está cayendo lo veremos en su turno pero en principio sin control vale pues tiene agarrado al tío eso sí sabes que sabes que tiene agarrado al tío y probablemente lo lo pueda y sabe volar pero está cayendo vale queda alguno más aparte de ese todavía dos o tres por ahí volando seguro vale pues si hay alguno molestando cojo la tercera y última lanza es de hueso la tiro vale a uno de ellos y tu mano ha salido por la cámara de Adela y me ha resultado súper cómico no sé por qué vale eh coordinación ya sabes ¿se pueden usar más ataques gastando determinación o algo? en general no en general tienes una acción a menos que tengas hay aplicaciones de súper velocidad que te permiten atacar más una vez por turno y cosas vale pues nada voy bajando lanzo eso coordinación 7 le haces la mitad del daño ¿qué es? ¿cuánto tú el daño hemos dicho? ¿cuatro? tengo cinco de fuerza dos supongo no pero hemos dicho que estamos limitados por la madera del ah vale vale la lánzara de hueso sí supongo que es la me mola vale vale sí 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 no 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 al revés vamos a decir que vamos a dejarlo igual de momento y luego ya hablaremos de las vale tienen todo simbología celta irlandesa pero bien usada no como no como los otros que se la han puesto en rojo y con como vidas así ok pandamonium mete una mano en una bolsa que lleva en el cinto tira una tira algo en el suelo y veis como una una planta de bambú crece una única columna crece la agarra la mueve un poco hacia uno de los que de los que están volando y de pronto la planta hace crece 10 15 20 metros en un segundo con ella agarrada al palo y vamos a ver si consigue golpear al cole pandamonium saca un necesito un peluche de pandamonium por favor a ver a ver esto es un y esto veis como pandamonium hace esto hace una una patada voladora y le pasa a un metro del malo más cercano y suelta el palo y cae otra vez y rueda hacia hacia la policía cae al suelo rueda en fin trinita es tu turno tu turno vale nada eso quería he llegado a algún sitio donde se pueda ver has empezado a bajar has bajado una escalera que gira sobre sí misma otra vez y sales a una puerta y estás en en el balcón en un balcón de de piedra a tu izquierda y tu derecha en la misma pared por la que ha salido hay puertas y frente a ti se ve el vestíbulo del banco y ves a a Nacar y y Sidekick moviéndose hacia un pasillo a tu izquierda vale recordando las palabras del señor genérico que me ha encontrado en la azotea que había dicho que estaban estaban abajo en la caja fuerte veo alguna puerta creo que habéis mencionado antes que había como una zona un poco como destruida que era el pasillo hacia el que van Nacar y Sidekick hay restos del mármol levantados si te pusieras a mirarlo a lo mejor descubrirías algo más pero ahí hay restos de jaleo por ahí vale vale los los yo pregunto porque no me he enterado porque no estaba los rehenes parece que están los rehenes no los ves ahora mismo ¿de dónde estás? vale pues entonces voy a seguir a probablemente te lo haya comunicado yo cuando me lo ha dicho que los rehenes están bien ok vale pues entonces me voy a acercar hacia donde el jaleo hacia donde se dirigen Nacar y Sidekick quieres llegar rápido porque tienes un patinete volado literalmente sí de hecho voy a voy a ir deslizándome por la barandilla de las escaleras sí Sidekick y Nacar veis giráis y veis a la trinita guapísimamente tira una tirada de coordinación por favor ocho no sé que tengo un ocho macísimo de guapo es macísimo de guapo pero le veis la cara de pánico por un momento cuando llega abajo y reterriza a vuestro lado y se tiene y se casi me caigo casi me la pego no me voy a soltar de este nunca más ahora es mío vale de que con el los nazis que eran van a atacar a pandemonium este falla totalmente este también falla con otro uno joder que mierda y a vosotros dos cada uno uno vale Nergal tira 10 vale te falla y tú te da sentido del peligro 10 también también falla ya está empezando a dispersarse un poco vale clover es tu turno ¿estás cayendo con un señor? pues ayudándome del vuelo y tal que tengo voy a intentar aterrizar bien con el señor al lado de la policía para que se lo lleven detenido y ya seguir a mi bola vale tienes vuelo 1 tengo vuelo 1 y por eso estamos cayendo la cosa es quiero utilizar mi bola es cae con estilo como bussa gear sí es un poco es un poco eso básicamente lo que quiero es pegarme una hostia de la que estamos cayendo vale pues vas a tener que tirar el vuelo vale vale sí voy a intentar aterrizar he sacado un 1 he sacado un 1 así que es tu oportunidad de hacer esto guapamente Adela no me falles por favor Adela Adela vale un 6 Nergal tú desde tu posición ves como como Clover agarra al nazi lo coloca de espaldas a sí misma y en vez de caer en picado empieza a caer ligeramente en diagonal y poco a poco cuando llegan a la altura del suelo se deslizan los dos un palmo por encima del suelo y justo antes de llegar a la policía suelta al nazi que está caerando tumbos frente al capitán y Clover se detiene flotando frente a él le saluda y sale volando otra vez sidekick bueno los que estéis en el banco vamos a hacerlo a la vez porque vais juntos vale vamos a hacer otra cosa los que estáis fuera vamos a pausar la escena un momento vale y vamos a seguir a los que están dentro y luego volvemos a lo que ha sucedido fuera vale vosotros tres bajáis entráis en un en el pasillo ahora que estáis aquí veis postes con esta movida que se pone para que la gente no pase como de terciopelo rojo tirados en el suelo veis golpes en las paredes y en el techo escayola y mármol quebrados veis huellas en el mármol y veis que los pasos bajan por una escalera que cruzan una reja que está totalmente reventada y llegáis a una a una sala en la que o sea estáis antes todavía de la reja estáis en las escaleras y veis al fondo al final de las escaleras una reja rota tirada en el suelo que parece que en algún momento fue sólida y veis una sala que al fondo tiene la puerta tremenda de una cámara de seguridad y huellas que en lugar de ir hacia la cámara de seguridad giran a la derecha huellas recuerdo en el mármol del banco sí, sí, sí pero no no huellas de mancha huellas sino hundido hundido allí donde algo muy grande ha pisado se ha hundido el mármol o sea el mármol bien ok seguimos yo sigo las huellas giro a la derecha ignoro la la puerta bajáis a buen paso giráis a la derecha y lo que veis son dos individuos que están en en la sala de las cajas de seguridad las de consigna vale uno es un un hombre alto que va vestido con la misma parafernalia que los nazis que habéis visto fuera pero mucho mejor armado lleva dos espadas rectas a la espalda lleva un fusil inmenso y lleva también una máscara de cristal completa el otro es un individuo de prácticamente tres metros ancho como es prácticamente inimaginable que lo sea un ser humano solo lleva pantalones negros rasgados y lo veis agachado sobre el suelo como un gorila y y respirando con dificultad el el grande tiene en la mano varias cajas que ha arrancado metiendo una sola zarpa y sacándolas y le da una al otro que la agarra os mira dando pasos hacia atrás y dice un poco tarde le da un botón y veis como como si unas interferencias en televisión le le cambiasen de fase no nos atienta hacer nada da un salto hacia atrás y desaparece en la pared el otro gira hacia vosotros y ahora veis que lleva una placa de metal en la cara sobre los ojos atornillada con tornillos en la carne que todavía tiene sangre cayéndole por la cara quien viste hacia vosotros vamos a tirar la iniciativa por él madre mía Naruto mal Naruto mal un cero un cero mientras tanto fuera lo que ha ocurrido es que estabais peleando ya tenéis tres inconscientes en el suelo y uno medio arrestado estáis intentando que los otros evacúen y de pronto veis como se llevan la mano al casco parecen escuchar algo y empiezan a en dirección a otro lugar empiezan a intentar marcharse antes de que se vayan quiero meterme un poco en la mente de uno de ellos para ver que coño a dónde está yendo que si quieres usar telepatía para intentar aprender algo vale eso es algo que puedes hacer sin más o es una prueba no es contra el willpower vale pero es parte del poder de telepatía ¿no? sí es parte de telepatía no es una extra vale vale pues tira la telepatía contra su poder de voluntad su fuerza de voluntad vale telepatía 10 en total 10 es más que su fuerza de voluntad estoy casi seguro sí has conseguido un éxito mayor ¿eso significa algo para ti? ¿algo diferente? supongo que le podré leer mejor los pensamientos vale sin más vale vale sabes que en su cabeza hay varias cosas hay hay un poco de miedo a vosotros hay el concepto de la retirada que es el momento de retirarse pero no el de la derrota y hay hay un un almacén en el astillero de la ciudad y hay tres incendios que están a punto de suceder oh fuck ¿dónde? ¿puedo saberlo? no tanto vale ¿comunico esta información al resto del grupo? vosotros estáis abajo viendo como un señor enorme viene hacia vosotros y pensáis en incendios ¿puedo saber dónde está el astillero o solo sé que es un astillero? el astillero sabes dónde está y el almacén lo visualizas no lo reconoces porque no conoces mucho la zona pero estás casi segura de que si lo vieras podrías reconocerlo vale ahora sí escucho dos músicas a la vez ¿no? yo llevo así todo el rato todo el rato tienes batalla y ambiente puesta a la vez soy idiota ¿por qué soy idiota? ahora sí tenéis razón estaba haciendo esta gilipollez enorme perdón los tíos a medida que se justo cuando se están marchando escucháis explosiones cristal que cae y edificios que a vuestro alrededor empiezas a escuchar alarmas de coches cuando los escombros caen sobre ellos desde donde estáis más allá de la muchedumbre y de la policía del cordón policial veis tres columnas de humo que empiezan a surgir ¿vale? ¿vale? pandemonium está intentando levantarse los del banco seguimos con la iniciativa o tiramos otra vez tirada otra vez la iniciativa por favor tiramos otra vez sí vale era con coordinación ¿verdad? sí 10 10 8 decime qué coordinación tendrán los tres 5 7 4 4 tirita es tu turno tú 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 desde la distancia en la que estoy puedo ver me alcanza a la vista porque entiendo que las las consignas están numeradas sí vale puedo ver por qué número más o menos se llega donde ha cogido el señor este que se ha cambiado de canal estás un poquito lejos para para eso vale bueno tengo un señor gorila corriendo a gran velocidad ¿no? ok mmm lo típico a ver la la entre nosotros y él está la verja está no la verja la tenemos detrás ¿no? ajá detrás y a la izquierda mmm ¿hay algún tipo de escombro? hay bastantes voy a coger uno con el que pueda un trozo un trozo de mármol del suelo vale y lo voy a lanzar contra el veis como mono a sus pies para que salte justo delante de él y le haga veis como un trozo de mármol blanco empieza a ennegrecerse un pequeño brillo naranja sale de su interior ¿cómo iba esto? creo que tengo que hacer una tirada espera esto era transmutación tengo que hacer una tirada de coordinación simplemente para lanzarse ¿no? a ver pone tengo que hacer un test de coordinación para el cacharro o poniéndose no lo entiendo muy bien vale un momentito opuesto a la velocidad del objeto o del que lo sujeta muchas matemáticas son esas es una señora del bebé movimiento uniformemente acelerado vectores hostia oh que recuerdos que mal no gracias no lo entiendo muy bien estoy abriendo o sea sí que pone que solamente puedo afectar objetos con los que yo pueda la tirada de coordinación es si estás intentando afectar a un objeto que se está moviendo o que otra persona tiene sujeto ah vale yo entiendo que tú puedes hacer que este trozo explote explote sin más claro mientras lo pueda levantar por ese elegido pero entiendo que deberíamos hacer una tirada de coordinación en plan para ver si tirársela a donde tú quieres ¿no? vale ¿te parece? me parece 8 eso es un montón vale ¿a qué nivel lo vas a hacer? ¿puedes controlar el nivel de las cosas que lanzas? vale hay algún alguna tabla que me indique ah sí porque es que no hago más que ver en el manual una tal benchmark table pero no he visto ninguna benchmark table por ninguna parte a ver cómo decirte tú tenías nivel 7 ¿no? este poder en coordinación que es como un poder sí no, no en lo de las cosas en el plot no, nivel 6 nivel 6 nivel 6 vale las benchmark son referencias generales vale entonces podría nivel 6 por ejemplo es el peso de un coche respecto al de un ladrillo que sería nivel 1 vale la dureza del cuero respecto a la piedra o a mí me gusta por ejemplo esto de distancia nivel 6 es unos pocos kilómetros nivel 5 10 20 manzanas nivel 4 varias manzanas entonces lo que podemos hacer es que esta es la distancia a la que se oye la explosión claro a ver quiero hacer una gestión que sea lo suficientemente potente para que desestabilice a este señor que va corriendo a gran velocidad pero no lo suficiente como para que reviente toda la cámara encima de nosotros vale dímelo tú has dicho que 1 es un ladrillo y un 6 es un coche he dicho he dicho que nivel 3 se escucharía la explosión en toda la manzana un 2 eso es lo que estoy buscando una explosión una explosión que se que se escuchen varias manzanas tampoco es tan increíble no sé eres un superhéroe un 2 y medio 2 y medio hacemos un 3 a ver que pasa venga vamos 3 va vamos a por un 3 latigas por el suelo el trozo de mármol resbala y giras me ponen como si estuviese lanzando los bolos además voy a cruzar las piernas así por el trasplante sidekick y nakar que ya os imagináis ya sabéis de que va la movida el que? me pongo delante veo sidekick que está estropeadillo lo veo cuando lo he visto está cascado vale le cubro mientras salimos para atrás vale hemos dicho 3 y has tenido éxito en la coordinación efectivamente el bicho está corriendo hacia vosotros sí que veis que aunque no os ve porque lleva esta placa de metal en la cara el sonido del mármol resbalando le hace bajar la cara y veis que como que sigue con una mirada que no tiene el trozo de mármol pero no hace nada y cuando apoya los pies en el suelo la cosa explota debajo de su pecho los oídos os pitan se genera un montón de humo y lo que veis es esta mole humana que hace golpea el techo vale y comparando el nivel de la explosión con el de el mármol como material no va a atravesarlo vale pero lo golpea y se va a hacer este daño que voy a poner aquí y cae al suelo cae al suelo de frente vale pega el planchazo contra el suelo y le toca anácar está aturdida hay humo ostras le queda no te preocupes que le queda tal y como lo has visto como se da la explosión dices este tío va a ser un problema ok no no creo que me va a escuchar si le hablo con el tírate una tirada de conciencia de conciencia que se abuernes ¿no? ajá que tengo no demasiada sorprendentemente 6 difícil de decir vale pues voy a intentar decirle ¿por qué no te quedas donde estás? vale haz una tirada de control mental 8 no tiene efecto pues sigo retrocediendo con el bastón en la mano y asegurándome de que sidekick está detrás mío detrás de mí vale sidekick es tu turno vale gracias por decir detrás de mí te quiero mucho sí te lo agradezco con el alma vale catalán lo siento mucho intento corregirlo yo creo que a estas alturas nos hace más falta a nosotros que a la gente de fuera así que voy a cancelar el empowerment que les había dado a ellos y entonces en teoría lo puedo hacer en cualquier momento mientras sea mi viñeta sí mientras sea tu turno no debería es tu acción usar ese poder pero usar el poder sí pero quitarlo creo que no no quitarlo yo entiendo que entonces lo que quiero hacer ahora es tengo a Trillita relativamente cerca como para darle a él tienes a las dos a distancia corta no toque pero toque corta vale pues quiero acercarme a Trillita tocarla y ahora tiene Earth Control a nivel 7 básicamente eres un Earth Bender de la noche mi sueño ¿qué aspecto tiene sidekick? yo me imagino a sidekick como un robot se nota que es metálico y tal aunque tiene partes que son como más flexibles en las articulaciones y como si fueran pues como de un plástico o algún tipo de goma algo parecido y yo me lo imagino con una cara que claramente es artificial pero si tiene rasgos humanoides como el visión de Marvel más o menos no tan detallado no con ese movimiento muscular de toda la cara si estamos hablando de Pietro Dex todavía eso es pero intentando parecer que parezca humano es decir justo el Ancani Bali justo ahí justo ahí vale y con los colores corporativos por supuesto es decir igual tiene los labios de color naranja la cara es de color gris y los ojos son del color azul cosas así es decir bastante da mal rollo si no te estás acostumbrado a ver en la cara vale vale tienes control de tierra nivel 7 que es una auténtica barbaridad le toca a este señor que se levanta y yo me imagino a la viñeta en plan Trilita de espaldas que es pequeñica a pobre y este señor levantándose delante de ella todavía saliéndole cayéndole tierra del golpe que se ha pegado y va a ir a por ti a atacarte a darte una hostia tremendísima vale te va a atacar con un ataque de cuerpo a cuerpo te va a intentar golpear es su proez contra tu coordinación o tu o tu pelea lo que prefieres proez ¿qué tal si y si no y si no 10 esto es un éxito mayor mío no 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 como estoy en medio puedo usar la cualidad de vivo para servir y comerme yo la hostia no en este momento en su turno no igual en el de Trinita podríais convencerme pero en el de Trinita no puedo utilizar no sé qué supone lo del control de tierra pero si algo me ha enseñado dos series de avatar puedo hacerme una coraza con todo el mármol que hay ahora mismo alrededor era la idea ¿cuál es cuál es cuál es tienes que coger una cualidad activarla gastar determinación espera a ver ¿qué cualidad dirías tú? una cualidad puede ser demasiado flipada de avatar o sea subidón de adrenalina que engloba subidón de adrenalina es como oh tía soy tough me viene a un sí sí tal cual tal cual vale yo tengo un punto de determinación por favor vale para activar esta cualidad de las dos unidades que tengo muy bien vale esto te va a dar voy a arbitrar que como ya has liderado la coordinación y ya has fallado lo que va a hacer va a ser quitarte la mitad del daño ¿vale? eso significa que recibes cuatro de daño eso es estamina ¿verdad? sí pues menos mal porque si me hubiera tumbado de una hostia teniendo en cuenta que igualmente aunque te he quitado ese daño ha sido un éxito mayor en pelea un éxito mayor significa que inflige el daño y puede derribar si es un ataque contundente ¿vale? ok un derribo consiste en que tú hagas un desafío de fuerza contra el daño que has recibido entonces tengo que tirar fuerza contra cuatro fuerza contra cuatro siete vale pues lo pasas entonces no te derriba ¿vale? la piedra la piedra te cubre y recibes el impacto los demás veis como la piedra que has cubrido que ha cubierto que ha cubierto a Trinita luego que si yo sí trozos enteros saltan hacia atrás pero consigue mantenerse mantenerse en el sitio y este tío gira hacia vosotros intenta agarraros los que estáis fuera ¿alguna idea? no sabéis nada de esto estáis estáis todo felices ya por lo vuestro te necesitas unos incendios creo que sí que lo podemos saber ¿cómo? con mi comunicación telepática bueno sí vale vale tienes eso pasando en el horno y los incendios ocurriendo vale voy a volar alto voy a subir tengo el vuelo y el jetpack así que supongo que puedo subir voy a intentar localizar los incendios ajá y no sé si enviar una imagen visual o si se realmente puede identificar en qué calles están o lo que sea este barrio sí que lo conoces más o menos y podría esperar una información bastante pues darle esa información al no sé sargento o jefe de policía o lo que sea que haya por ahí que esos incendios están ahora mismo sucediendo sí y hay que movilizarse ya y también le voy a dar la información de lo del el astillero sí el almacén del astillero oye cosa esto y esa es tu acción te puedes empezar a mover en otra dirección si quieres a tu lado pandamonium con otra pértiga salta encima de un de un balcón mira los los incendios y dice yo me encargo de aquel y sale empieza a correr por los por los tejados vale bueno Nergal también estás por ahí si quieres ir si quieres ir actuando no estáis en iniciativa vale podéis vale bueno os comunico a todos lo que está pasando y os digo que voy a intentar encargarme de uno de los incendios vale nosotros estamos un poco ocupados sí por eso Nergal baja a ayudarles o lo que sea yo voy volando a ver si puedo hacer que llueva o algo no sé wow amazing o a cambiar el tráfico para que los bomberos lleven antes o lo que sea no sé lo que voy a hacer pero voy tirando hacia uno de los incendios que no sea el que he dicho el panda que se va a encargar vale no sé cómo se va a encargar porque metiéndole te lavas la boca antes de decir el panda perdón Nergal ¿tú qué vas a hacer? ¿están todos los nazis en su sitio? los nazis están huyendo los que quedaban volando lo que entendéis es que han provocado los incendios para que no les persigáis a ellos y están pirándose vale Pandemonium ya se ha ido ¿no? Pandemonium está yéndose esto todo ocurre un poco a la vez si quieres decirle algo ¿le puedo tocar antes de que se vaya? acariciarle a Silvia depende de cómo quieras tocarle ah, vale sí, le puedes acariciar sí vale pues cojo sus poderes vale ¿cómo le convences de que se deje tocar? o sea, no puedes tocar un animal no igual se fuera si vas a ver y dices y te tocas fuera cualquier otro animal vale pero es un panda sí, pero también es un alienígena cabreado como el panda o sea un panda poseído un placer te he chocado y me quedo los poderes vale ¿cuál te quedas? tienes un a ver de los poderes tenemos que hablar porque se supone que que lo acabo de leer ahora se supone que se los robas sin más que pierdes la capacidad de solo imitarlos y se los robas todos ¿cómo? a ver pero no quiero hacer eso no ¿se los robas? tú tú tienes un momentito es que en vez de robárselos todos la legal tiene mimic vale mimic de poderes de acuerdo lo primero es que tienes nivel 6 vale entonces no puedes robar más de 6 niveles de poder no puedes simplemente quedarte con todos sus poderes vale pandemonium tiene tengo por aquí control elemental nivel 5 crecimiento rápido nivel 5 curación nivel 5 regeneración nivel 4 vale entonces tendrías que elegir hasta 6 niveles de esos poderes que te quedas espera repíteme los que tenías control elemental de plantas nivel 5 sí crecimiento rápido de esas plantas nivel 5 también vale es un extra pero no te puedes quedar con los 10 puntos enteros vale vale telequinesis nivel 1 para el mando a distancia eso es lo que quiero vale curación nivel 5 y regeneración nivel 4 vale telequinesis telequinesis nivel 1 solamente sí y lo hago para y no quieres regeneración o algo no joder vale tú tienes tú tienes el extra de robar puntos de robar poderes vale eso es pero por cómo es tu personaje esa voluntad vale vale no quitárselos vale sí decido no quitárselos tenía regeneración también telequinesis y traigo traigo las lanzas para mí y bajo vale bajas al suelo con ellos sí vale con quién directo al banco con ellos vale vuelas hacia el banco mientras las lanzas van viendo correcto nos vemos en el tercer incendio vale clover entonces te vas hacia el segundo incendio sí perfecto volvemos abajo trinita es tu turno vale me he quedado te has quedado con un mal cuerpo que flipas esto es como si te hubiera atropellado un autobús y de algún modo lo hubieras soportado es increíblemente fuerte nunca habías visto algo tan fuerte menos un humanoide la pregunta era me he quedado flipando si el señor está así yo o sea yo me he quedado así de pie dices así te has quedado de pie como si hablar de pie o tumbada sí la diferencia como esas palabras me las puedes las puedes utilizar conmigo pero yo no muy cerca o sea mido 1,60 vale este señor mide el doble que tú literalmente claro estoy a una simple agachada de escurrirme entre sus piernas sí podrías hacer eso pues una rata tira coordinación ¿qué haces con la piedra que te rodea? muy buena pregunta voy a recordar mis años mozos de cuando Trillita veía a Avatar y simplemente se cae en un arte marcial que no conoce va a hacer sí señor y la piedra salta vale más que nada para distraerle y mientras hacer y colocarme detrás de él voy a correr varios metros para alejarme para salir de su alcance y de paso intentar acercarme hacia donde estaban las consignas para vale has sacado en coordinación ¿cuánto? 1D vale lo consigues dentro de sus piernas corres al otro lado el tío intenta ganarte pero no puedes centrar su atención en sidekick en Nacar ¿qué haces? ¿llegas hasta la cámara? sí sí llego hasta la cámara voy a echar un rápido vistazo más que nada para ver más o menos en plan si me llego por las escenas o si ya están centenares o si es un 300 o es un 700 más o menos lo que ves es hay unos 500 pequeños cofrecitos numerados en toda la sala a tu alrededor hay otra reja a tu espalda que han derrumbado también sin problema y hay donde los dedos de este tío han entrado en el acero de estos de estos pequeños cabinetes ha sacado prácticamente ha sacado uno y los que estaban alrededor los ocho que lo rodeaban vale alguno está todavía encajado medio roto otro ha salido y está en el suelo vale y mirando rápidamente los que están descartados en la mesa los que están todavía en su sitio y los que están en el suelo 321 es tu turno ¿sigues siendo mi turno? no es tu turno ya ese ah vale vale perfecto nakar eh vuelvo a levantar la mano derecha ajá ¿por qué no nos quedamos un poquito tranquilos? vamos a dejar de pelearnos intento controlarle de nuevo vale tira un 7 un 7 no ¿te quieres mover o te quedas ahí con no, 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 no me planto ahí y ahí no se mueve nadie y bueno voy a girarme un poco para atrás y decirle ¿sigues aquí podrías comprobar que los rehenes se pongan a salvo? ¿sigues que es tu turno? yo vivo para servir voy a hacer caso vale me voy hacia hacia la fuera de la cámara va a dar la vuelta sube otra vez por las escaleras mientras tanto nakar si puedo voy a comenzar a hacer girar el bastón vale y te va a intentar lanzar fuera detrás de 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 sidekick de una hostia vale ok tienes que tirar coordinación o pelea primero vale siete ¿por qué me dices eso? ya esto es un éxito masivo vale no recibes ocho de daño vale no puedo reflejarlo porque no he no he superado la tirada ¿no? no si lo puedes reflejar igualmente vale vale tienes que tirar pero tienes que tirar tu poder de reflejo contra el daño que te ha hecho correcto vale mira llevo no sé tres tireras que solo saco doces o no un seis no lo pasas así que recibes los ocho puntos de daño perfecto vale eso significa que eh si tienes el daño normal te puede derribar y aturdir vale vale entonces el derribo tienes que tirar también tienes que tirar hacer dos tiradas de fuerza contra ocho vale las de fuerza contra ocho la primera para el derribo la segunda para el derribo la primera para el derribo la primera siete no vale el derribo te lo hace y la segunda siete tampoco vale entonces los dos fallos son moderados vale el derribo sal siete golpea y de la hostia te lanza contra la pared a tu lado vale y caes al suelo vale por eso y además te aturde de acuerdo no puedes actuar durante tu próxima página no puedes actuar significa que no solo no tienes movimiento ni acción sino que tampoco puedes reaccionar la dificultad para atacarte es cero todo el rato ¿quieres decir que estoy básicamente paralizada? estarías uno podría decir Leticia que estás paralizada vale durante la página hay una constante necesito crítico acabas de ver ¿te quedan puntos de aguante todavía? sí me quedan acabas de ver a a Nacar golpear la pared y caer al suelo y el tío este gira hacia ella y se pone aquí existe algo como guardar la acción ahora sí ahora sí ¿por qué no? vale ¿Psychic cómo está? ¿Psychic no lo ves? se me ha ido ¡oh no! pero sigues conservando el control de tierra a nivel 7 vale vale voy a intentar que todo el mármol que haya alrededor de él o sea como encerrarle dentro de una esfera de mármol que se vaya formando desde el techo con las paredes y con el suelo ok superhéroes y avatar ¿qué más podía pedir para una noche de jueves? porque voy a intentar no alargarnos mucho pero pero eso vale pues dado que tienes nivel 7 voy a decir que perfectamente esto es el equivalente puedes mover el equivalente en tierra a un autobús así que voy a decir que sin problema le envuelves en una especie de espiral icónica de mármol que se eleva a su alrededor vale eso es todo te puedes mover también sí 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 o sea en el momento en el que quede encerrado no sé muy bien cómo voy a tengo una pregunta tengo una pregunta difícil para ti para hacer control de tierra necesitas las dos manos ¿dónde está tu monopatín volador ahora? mi monopatín volador me lo he enganchado llevo un chaleco me lo he enganchado ¿qué dice? ¿qué dice? estás metido por el cuello del chaleco es enorme te das cuenta de que estamos hablando de un cacharro no es un monopatín esta mierda no me voy a despegar de esta mierda aunque no funcione este se va a venir al faro conmigo no lo posa y se sube encima no no, no, no lo lleva a la raro ¿viste dos caer fuera de todas formas antes de seguirte? no, no este es mío este tiene un valor añadido especial he derribado a un acibolador con él es el tuyo vale he bajado las escaleras de un banco nakar pierdes esta ronda ¿vale? otra página sidekick estás caminando para arriba tranquilamente ¿verdad? sí, yo estoy yendo a ver si los rehenes están bien aparentemente super bien te he dicho que los pusieras a salvo que los pusieras a salvo sí, eso llegas a la sala están confusos en plan ¿qué hacemos? los superhéroes no están bueno, pues no hay no hay nazis voladores o no voladores por aquí aparentemente no quedan aquí no parece haber nazis vale pues entonces por favor ciudadanos diríjanse a la salida y empiezo a llevarlos así vale movimientos de los asistentes estos de los aviones controlador de aterrizaje eh vale nakar y te grita el ruido dentro del mármol hace que tiemble prácticamente toda la cámara vamos a ver si consigue salir de este material nivel 7 espero que no o si veis sus brazos salen y miles de trozos de mármol salen en todas direcciones y os van a hacer un punto de daño cada una por cierto ok vale una cosita entre que ha atacado el bicho este y te has dejado a nakar inconsciente de no te has saltado os tengo en cuenta os tengo en cuenta pero ahora llevo dos ritmos diferentes lo digo porque porque quería gastar un punto si estoy vinculada mentalmente con esta gente quería gastar un punto de determinación para hacer algo que está más allá de mis poderes ajá y es que al notar que nakar se ha apagado un poco si quiero reanimarla para que no pierda el turno ok como o sea más allá de tus poderes ¿qué poder es el que va a hacer eso? obviamente telepatía vale vas a intentar que con su mente entonces voy a intentar llevar mi vínculo con su mente más allá para hacer como que tienes que activar una cualidad algo de la ficción que te permita sacar esa esa determinación esa energía esa idea ¿qué crees que sería? ¿tu relación con ella? ¿tu propia...? creo que ahora mismo estoy muy agobiada con todo pero veo que hay demasiada gente en peligro y creo que es más mi deuda moral con el mundo de no puedo dejar a la gente tirada pero es que tengo que ir a apagar el puto incendio y si nakar está en el de esa mierda no quiero que los demás es como... vale esto es una cosa muy interesante porque es una si crees que tu personaje tiene eso deberíamos ser capaces de expresarlo con una cualidad que aunque ahora sea nueva la puedes poner en el papel y ahora tu personaje sabemos que tiene ese conflicto la tengo la tengo escrita como deuda moral deuda moral vale perfecto tiene una deuda moral con el mundo o sea ella siempre se siente en esos dos sentidos tengo están mis amigos mi familia la gente que me importa y está el bien común que es para el que mis poderes tienen que servir básicamente esa es la cosa vale pues gastas un punto de determinación activas esa determinación que está en tu interior vale voy a decir que hagas una tirada de fuerza de voluntad con algo que de pronto Nacar recuperas el aliento con esta esta presencia en tu cabeza poderosa y sublime de alguna forma te hace volver a la vida hay frustración y hay cariño y hay determinación en ella sabes que te es ajena sabes que viene de fuera y sabes que te ha despertado y ves a un tío enorme saliendo de un trozo enorme de mármol frente a ti vale vale te voy a dar un turno antes de que devolver al rumbo normal mientras tanto Nergal entras y ves como están saliendo los civiles ves a sidekick tranquilamente vaya por aquí por favor vale yo entro con las tres lanzas levitando a mi alrededor le indico donde están el resto supongo en un momento vale empiezas a bajar mientras tanto Nacar vale voy a intentar controlar sus emociones vale voy a intentar asustarle de de nosotros vale vale habíamos quedado en que tengo que tirar y si sale es tu poder contra su fuerza de voluntad correcto 6 más 5 11 ves que empieza a retroceder ligeramente y Lida lo ves que avanza hacia tres espaldas con la mano izquierda la pongo de frente a él creo que sería mejor que retrocedieras no sabes con quién te estás enfrentando empieza a caminar detrás tiene ahora mismo la cualidad asustada vale la puedes activar vale en tu próximo turno gratis vale o sea que podrías hacer una proeza como han hecho tus compañeros o ganar un más dos en una tirada cualquiera contra él o utilizar esa ventaja para recuperar tu aguante igual a tu fuerza de voluntad vale mira en el resumen de reglas porque están todas las cosas que puedes hacer con una ventaja digamos que vas a tener una ventaja gratis gracias a que este señor está asustado vale vale que supone que esté asustado el para ti nada tiene ahora tiene para él para él mismo para él mismo simplemente es lo que hemos hecho es ir en la ficción ponerle un post-it que dice status sustado vale ahora mismo Leticia tiene una activación una activación gratis de esa cualidad y tú que la conoces no sería gratis pero podrías gastar un punto de determinación para hacer alguna otra ventaja vale hay una lista de ventajas en el resumen de reglas que son cosas concretas de ganar un más dos en una tirada recuperar vida hacer una proeza con mis poderes vale 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 que eso siempre te cuesta tener una cualidad y activarla ahora que conoces una cualidad es más fácil activarla me estoy explicando más o menos habitualmente te has explicado muy bien pero yo lo estoy entendiendo regular vale o sea pero por qué vamos más a la ingeniería inversa vale en el resumen de reglas sí al final la parte de ventajas que es al principio de la página 4 vale vale las ventajas añade más cosas un desafío obtienes una pista por mi parte aumentan un nivel tu habilidad durante una página recupera aguante todo eso son cosas guays que quieres hacer ¿verdad? vale habitualmente eso necesitas utilizar una cualidad de la ficción inventártela o activar tus cualidades como personaje o como acaba de hacer Adela hablar del conflicto que tiene vale para hacer alguna de esas cosas guays para hacer esas cosas guays siempre tiene que haber una cualidad que tú actives y para activarla tienes que conocerla en este caso Teletra sabe que este tío está asustado entonces eso a ti te motiva a pensar una forma de utilizar el hecho de que esté asustado en tu favor para hacer una de estas cosas guays vale vale a ti normalmente a ti eso te va a costar un punto de determinación vale pero por haberlo hecho ella por haber Lidicia ser la que ha asustado a este tío tiene una activación gratis vale y por tanto una ventaja gratis vale más o menos sí vale pues si me había saltado te toca a ti vale pues aprovechando que que eso que le veo que está empezando a retroceder voy a y vamos a ver qué es lo que tengo aquí voy a abrir uno de los cartuchos del del cinturón voy a correr voy a hacer un salto voy a subir con una mochila y le voy a meter una canica por la nariz ok mochila uff vale es una de las canicas normales sí es vale no no sí no es una de las de gas mostaza vale no le quiero matar vale no le quiero reventar el cráneo desde dentro vale claro porque el gas mostaza no mata es verdad no mata para nada absolutamente solamente le vas a resolver todos los tejidos internos no pasa nada con amor muy bien vale primero di la coordinación a ver si consigues alcanzar su nariz 12 joder yo me he tirado 10 o sea no estaba mal tampoco te subes haciendo un poquito de parkour por su espalda te agarras a su cuello con la canica en la mano la canica empieza a echar un poquito de humo se la metes en la nariz ¿haces algo más? sí voy a intentar saltar por encima de él para ir con la canica corre, 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 corre ¿a qué nivel está esa canica? a nivel tienes que ir aprendiendo de tus poderes no ya, ya, ya yo creo que a nivel a nivel 1 suficiente para que o sea ya solamente por el hecho de ser un objeto que he introducido a la nariz ya le va a dejar un poco noqueado el tema de te voy a decir la verdad este tío tenía resistencia tiene el poder resistencia muy alto vale pero obviamente es en el exterior de su cuerpo ahora tiene una canica en la nariz un gas que o sea le va no es que le vaya a noquear pero le va a anular todos sus sentidos o sea no va a poder ver porque va a empezar a llorar como un hijo puta va a empezar a probablemente le sangre la nariz mazo va a empezar a ahogarse nivel 2 vale o sea quiero dejarla inconsciente nivel 2 nivel 2 si es un tío muy grande yo creo que con nivel 2 un tío muy muy grande de que nivel a que nivel era del 1 al ahora mismo tienes tu nivel es tu poder de transformación es 7 es 7 no 6 6 hasta 6 nivel 3 venga vamos a ir tanteando a ver cuántos muchos cuántos poco hay cargado las canicas las canicas nuevas son parecidas a las proezas vale son maniobras no tienes el efecto que quieras porque tienes que hacer una tirada en todos los casos vale vale entonces vamos a hacer una tirada de ese poder a ese nivel que lo has hecho 3 6 vale no 3 has dicho que es la nivel 3 vale 4 ok empieza a salir hacia afuera el gas rápidamente y también hacia adentro lo veis salir por al lado de su tabique en el sal cuando el gas derrite parte de la piel lo veis salir por su boca el tío empieza a gritar y a moverse hacia atrás y a golpear y una mano se hunde en el mármol en una pared el efecto cuando consigues es igual el efecto no te lo voy a decir pero le ha hecho daño hazme caso que le ha hecho daño está literalmente están saliendo agujeros en su cara la placa se empieza a soltar por un lado ehm nakas retocas estás derribada tu único movimiento puede ser levantarte vale si usas tu movimiento tiene que ser para levantarte no puedo puedo hacer algo desde el suelo ajá vale voy a activar la cualidad vale si me da una ventaja y una de esas ventajas lo que dice también es que puedo usar un extra que no tenga de uno de mis poderes vale entonces quiero eh quiero borrar la mente quiero quiero dejarlo en blanco vale 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 es un peligro vas a crear una proeza correcto tienes activación gratuita si la bla 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 vale y que poder es es de control mental es el extra mind wipe vale y el control mental a su vez tiene sus propias reglas para tirar ahora y eso si tengo que tirar un control mental contra su normal fuerza de voluntad que no es baja tampoco pero bueno está mal oh jodes 5 más 6 11 yo te digo yo que eso es un éxito masivo con la mano derecha eh quiero o sea se sacan más unos que todos otros juntos os lo juro hay una energía hay una energía como ¿sabes cuando cuando el sol da muy fuerte en la carretera y hay como ese como unas hojas así nacaradas ¿vale? así como y que se derroscan alrededor de la cabeza y le quiero borrar quiero dejarlo hecho un cascador pues mientras su cara se convierte en un queso gruyere poco a poco se cae de rodillas los brazos se quedan sueltos a su lado y parece no sentir el dolor se queda con la cabeza agachada y se queda ahí mientras tanto arriba llega Nergal en ese momento justo con tres lanzas super guapas tratando sidekick el último reen sale hacia la policía Clover estás deslizándote por el aire hacia un incendio mientras el 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 avión de Axel gira a tu alrededor ¿necesitáis ayuda o algo? sí un poco hay incendios no ya no ¿el qué? vale pues nada pues los demás os estáis organizando os estáis recuperando y aquí lo vamos a dejar para hasta la próxima vez ¿vale? muy bien con tres incendios activos un pandamonium por ahí ok qué desastre pandamonium menos mal que no has jugado con esto es horrible es que ¿cuánto tienen coordinación? ¿uno? ¿dos? ¿dos? no sé es horroroso bueno pues nada ya sabéis que esto es de momento un poquito de relleno así que no sabemos cuándo volvemos a jugar muchas gracias la semana que viene ¿no? que ha estado en el chat la semana que viene no tiene pinta igual el fin de semana pero ya veremos y dejad de ponerme gifs de pandas tío dejad de sacarnos pandas cada vez que saques a pandamonium te pondremos gifs de pandas ha sido terrible muchas gracias por tocar a pandamonium a la gente del chat buenas noches y recordad que mañana aquí estaremos hosteando la partida de de cloud de honey heist que ni es honey ni es o sea si es heist pero no son osos veniros a verlos hasta mañana buenas noches chao chao lo que nos vemos en el correcto